Para la tele que no seas maldita Aguante la pop, acá estamos escuchando, volviendo a casa en el auto Aguante la pop, bien fuertes los volúmenes Apagados todas las teles, que dale editor, dale para adelante, que estamos acá Ya, persona, apagá la tele Apagá la tele, por favor, la tele ¿Qué te fumaste, Zodan? Esta noche no se duerme, Héctor No seas careta Nosotros apagamos la tele porque directamente no anda No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos Apagá la tele Apaguen la tele, caretas Hola, esto es San Martín Nos invitamos a apagar la tele toda la noche para escuchar esta noche pop Aguante la pop Aguante la pop, querido Saludos de Formosa, soy chef de la provincia Hola, chef Y los escucho toda la noche Así que apagá la tele, no seas careta Apaguen la tele, loco Dale, que pasan un par de minutos de las 8 de la noche Apagá la tele, no seas careta, querés Dale, que empiece el ritual, loco Héctor Decían así y no cambió el número ¡Paranormal! Gracias, querido, gracias a ustedes ¡Oye, Héctor! ¡Héctor! ¡Sí! ¡Sí! Apagá la tele, loco Apaguen la tele, sí Dale, gato, apagá la tele Apagá la tele, poné paranormal Apaguen la tele y prendan la radio que arrancamos Caretón, apagá esa tele Dale, a vos te digo, Caretón Prendé la radio, dale, dale que está la noche Dale, loco, dale que arrancamos La noche es paranormal, flaco De 20 a 24 pop radio Ya pueden empezar a usar el hashtag Hashtag de 20 a 24 ¿Cómo? Hashtag de 20 a 24 pop radio Ya pueden empezar a reportarse Hola, Héctor, así abrimos la noche del jueves 16 de diciembre Hola, Héctor, te estamos escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Todavía es de día Estamos abriendo la noche paranormal ¿Desde dónde se reportan en vivo con nosotros? Twitter abierto Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Apagá la tele, culiao Apaguen la tele Apagá la tele, chabón No seas careta Se lo está pidiendo todo el mundo Apagá la tele, bolsa de cuerno Bueno, bueno, te conoce Apagá la tele, papá Apagá la tele Apagá la tele Aponela a pod Aponer a pod Dale, libro Apagás a tele ¿Qué te cuesta? ¡Paranormal! No seas careta Dale que arrancamos, loco Apagá la tele No seas careta, che No sean careta Que arranca la noche paranormal, chicos Apagá la tele No seas careta, ¿querés? Te lo pido, por favor Apagá la tele, ¿no? Apaguen la tele, querido 1, 2, agarra el control Dale, loco 3 y 4, apagá la tele Apagar la tele, sí Uy, me da miedo 3 y 4, apagar la tele 5 y 6, de las caretas 7 y 8 Prende la radio 9 y 10 ¡Poné la voz! Hacele caso a los pibes, ¿eh? ¿Chicos, vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible ¿Cómo? ¿Chicos, vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible Ay, 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 me da miedo este chaval ¿Chicos, vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible Bueno, loco, arrancamos Todavía es de día, pero abrimos la noche paranormal Ya pueden empezar a reportarse Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Señoras y señores, cambiame el clima Porque arranca el terror Cambia todo, cambia todo Sí Bienvenidos Comienza El ritual Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor querido Manuel de Castelar Bueno Vamos tirándose historias Que a mucha gente le pasa también Así que Que bueno Viajo a La Pampa con la ambulancia En una oportunidad Ruta 5 La agarro en Luján Vengo de Palermo De Belgrano A Luján Todo acceso este Agarro la 5 Y le pego hasta la 14 A La Pampa Y Y bueno De noche era Íbamos con un médico La ruta 5 Y doblo Para agarrar la La mano izquierda Agarro la 14 Porque era un pueblo Que tenía que ir Que no me acuerdo En ese momento Y No era Santa Rosa La Pampa Era otra localidad Bueno Y Voy con la ambulancia Es fuerte 130 140 140 Y a los 5 minutos Sobre la Sobre la 14 Tenía para hacer Más o menos Unos 35 kilómetros Todo campo De los dos lados Oscuro Bueno El barral de la ambulancia Que es verde Ilumina bastante Los costados Digamos Y Y bueno La luz De adelante Da rato Siempre la baja Y La alta Da rato Y por ahí A los 5 minutos Que agarro la 14 Me veo unas luces Atrás Dos luces atrás Como una camioneta Y me llamaba la atención Porque Venía unos 400 metros atrás 500 metros atrás mío Y la ley bolilla Viste Seguí manejando Íbamos escuchando música Hablando Tenía que buscar un paciente Para llevarlo Traerlo a cada capital Y Y nada Miro otra vez Y seguí ahí Y de repente Miro otra vez Y no estaba más No sé Yo tenía una camioneta Yo qué sé No sé Si era el hombre Yo qué sé Algo No sé La luz mala Yo qué sé Bueno Todo puede ser ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Sí ¿Cómo te llamás? Te escucho muy mal Loco Acercate al teléfono ¿Cómo te llamás? Hablo Me llamo Dante Gabriel Ahora sí Hola Dante Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Victoria Hoy cuando Bueno ahora yo tengo 32 años Se pasó cuando tenía 22 años Estaba en la casa de mi vieja Con un amigo Nos quedamos Porque mi vieja me pidió Que vaya a cuidar de su casa Y nos quedamos esa noche con un amigo Dice que me acompañase a quedarme porque en esa casa Mi vieja pasaba muchas cosas extrañas Se movían cosas Se veía sombras algunas veces Y esa noche fue de terror O sea Nunca más me voy a olvidar Este Estábamos con mi amigo De repente sentimos Un fuerte sonido en el fondo de mi casa Era tarde Como las 12 de la noche Salimos a ver Y De frente Era como Un espectro Que nos apareció a los dos Los que sí Nunca No me puedo olvidar nunca De Los ojos rojos grandes que tenía Y Los dientes Y que agudos Y nos miraba y se reía En ese momento Los dos nos quedamos Muy No tuvimos que accionar Y nada Hasta que Bueno Hicimos para atrás Cerramos las puertas del fondo Y Prendimos las luces Y todo Cuando salimos a ver Ya no había nada Escuchame Esta criatura ¿Dónde se les aparece? ¿En el patio? ¿En el fondo de su casa? En el fondo de mi casa Sí Sí, sí, sí Y de ahí Este Los vecinos también Dijeron que vieron Sombras En el fondo En la parte de mi casa Porque Al fondo O sea, daba Al vecino de atrás Y los vecinos del costado También Siempre dice que veían Como tipo sombras Sí Y bueno En esa casa Después Astor Y todo eso Para ver Pero dice que Es una energía muy oscura Que Que habitaba Y bueno Esa Nos tuvimos que mudar Excepto En esa casa ¿No? No Es imposible Y con toda Esa mala energía Y Y mucho Que pasaba Qué bárbaro Che, gracias por compartir La historia El radio está muy bueno ¿No? Gracias Y ahora Estoy con la piel de gallina Todas las noches Las escucho Oíme Necesito que le cuentes A todos tus amigos A tu gente Que de lunes a viernes De 20 a 24 Estamos acá en la pop Sí, sí, sí A la mayoría ya les dije Y bueno Están escuchando Están escuchando Seguramente Me están escuchando ¿Por dónde nos escuchás? ¿Hay una repetidora de pop Allá? Sí Sí, sí, sí ¿Qué frecuencia? Es la 106.9 Ah bueno Contale a toda la gente Que nos escuchen ahí Por la 106.9 en la pop Te mando un abrazo Gracias Igualmente Saludos a todos Chau loco Señoras y señores Bienvenidos Bienvenidas Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Vamos a estar juntos En nuestro verdadero Ritual radiofónico De todas las noches Que ya está cumpliendo 8 años Al aire En la pop Bienvenidos a todos los que nos escuchan Desde siempre A todos los que se suman hoy Pueden reportarse en vivo Desde donde nos escuchan En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Los leo ahí Numeral De 20 a 24 Pop Radio Si querés hablar en vivo Conmigo Ya mismo escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al WhatsApp Paranormal Atención No es el WhatsApp De la pop Es el WhatsApp Paranormal Agéndalo 11 2784 1073 11 2784 1073 El WhatsApp Paranormal Allí podés escribir La palabra Vivo Y te llamamos Nosotros O podés llamar Directamente Por llamada Telefónica O llamada De WhatsApp 11 2784 1073 Y salís al aire Cuando les digo Lo de llamada De WhatsApp Es ideal Para los que vivan En otro país O en otra provincia Y no quedan gastar Nos llaman por Wi-Fi Por datos 11 27 84 1073 Llamás Y salís al aire En vivo Y me contás Tu experiencia Sobrenatural Tu experiencia Paranormal Si no te animás A hablar en vivo Grabás un audio De WhatsApp Y también lo mandás Con tu historia Al mismo número 11 27 84 1073 Tu historia En un audio De WhatsApp Hola Héctor Bueno Muy bueno el programa de hoy Me gustaría mucho hablar con De la acera Porque yo también sueño con Con cosas muy muy raras Siempre presiento que alguien se va a morir Y suele pasar Un amigo Un vecino Un hermano Bueno Soy Viviana de Loma Hermosa Está muy bueno tu programa Me encanta Bueno ¿Qué más te puedo contar? No sé Te escucho A las 8 en punto Y hasta las 12 No dejo Cocino Ceno Y bueno Y te escucho Todos los días De lunes a viernes Te mando un beso Suerte Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Era el 20 de agosto Era el 20 de agosto De 2005 Y tuve el mejor sueño Dentro de la pesadilla Que era tener a mi madre En terapia intensiva En medio del sueño La noche se hizo día Y se escucha un golpe En la puerta principal Me levanto Abro la puerta La veo a ella Mi madre Parada Vestida de blanco Y radiante Ella me mira Y sonriente Me dice Hijo Todo va a estar bien Y recibo Un abrazo Tan real Que aún Sigo sintiéndolo Me despierto Y la casa Tenía el mismo brillo Del día En el que soñé Esa sensación De aún estar en el sueño Mi mamá falleció Cinco días después Y aún recuerdo Este sueño Como si fuera ayer Soy Oscara ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, soy yo, Marta Quiero contar mi historia Hola, Marta Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Ay, es la primera vez Que consigo Qué emoción Bueno, estás Yo le voy a cantar En mi casa Era un despelote Se peleaba Mi marido Mis hijos Era una cosa insoportable Entonces Yo me fui Y me senté En el piso De la cocina Yo hice muchos años yoga Iba al centro Shibananda Entonces me sentí ahí Y empecé a meditar Y en una de esas Me vi flotando ahí Como una cosa Como una especie De nube azul Y después de eso Estaba sentada Arriba del Tíbet Con dos señoras Y veía El templo De la El templo De los monjes Todo de colorado Y nosotras tres ahí Bueno Yo me había sentado En la cocina vestida Apareciendo acá En pijama No sé cómo Qué bárbaro Y tenía El padre Juan Cruz París Apagado al lado Mi hijo Mi hija Y mi marido Entonces El padre De San Cruz Que lo pude a ir Y le dijo Hagan el favor Yo dije Me asola Con Marta Bueno Yo La cara De cosa extraña Entonces me dice No quiero que hagas más Lo que hiciste La verdad Yo no sé lo que hice Yo me puse a meditar Y quería irme Porque era una cosa horrorosa Que vos la estabas pasando mal En tu casa Y quisiste Te querías ir En un viaje Digamos Un viaje Un viaje De meditación Bueno Pero que lo hiciste Porque lo que tuviste Fue un viaje astral Lo hice Fue horrible Porque me dijo No quiero que hagas más Esto Lo que hiciste No quiero que lo vuelvas a repetir Y si lo volvés a repetir No lo repitas sola Porque un día no volvés Epa Eso te lo dijo el cura Si Es muy leído Es abogado y todo Que bárbaro Yo tengo que hablar con él Porque hace tiempo Que no lo veo Ahora no puedo caminar Me dio un trabajo horrible No sé Pero vos no sabés Lo que es estar sentado En la punta del tíbet No, no No lo sé Con dos señoras Que bárbaro Que bárbaro Y aparecer en la cama Con otra ropa Como dijiste Si Me cambió alguien A mis hijos Son mis maridos Y entonces Cuando muy serio Estaba de lo más serio El que es Juan Cruz Estaba hasta enojado Casi te diría Y entonces Dice Me dejan a solas Con Marta Y entonces me dijo No quiero que hagas más Eso Eso Qué locura Gracias por compartirlo Gracias por compartirlo Con nosotros ¿Usted cree que uno se puede? Sí, obvio Fue la primera vez Y después estaba enojada Ya del tíbet Era el tíbet Porque conozco Y conozco el Himalaya Y también conozco el templo De los Tengo un sobrino Que se ha hecho monje Monje tibetano ¿No? Entonces Sé positivamente Pero eso de que no volvés más Me ha dejado de mal Y me sabe que Tengo unas ganas de volver a hacerlo Pero me da miedo No lo hagas por la duda No lo hagas Marta Te mando un beso grande Bueno El programa es fantástico No se les ocurra levantar No Mirá Nos quedamos para siempre Lo que tenés que hacer Es si te llaman de Ibope Por teléfono ¿Tenés teléfono de línea? ¿Vas en tu casa? Sí Sí Sí, tengo tres teléfonos Si te llaman de Ibope Responde la encuesta Y decí que escuchás Pop Radio De lunes a viernes De 20 a 24 Sí, sí Cómo no Gracias Marta Pero no El señor Laceras No me podrá aclarar Mirá Si yo no Si no voy a tener que ir a la acera No 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 Lo tengo en privado Termina en 7-4 tu número Lo estoy viendo Quedate tranquila Que lo tenemos Lo tienen Lo tenemos acá Me dicen los chicos de producción Que ya lo agendaron Quedate tranquila Porque desde que me han cambiado Porque desde que me han cambiado a personal No sé por qué De Telecom No solamente me dicen el abonado No No El número que usted llamó Es paranormal Es paranormal Es paranormal Marta Te mandamos un beso Bueno Yo te lo creo Me dan ganas No lo hagas por la duda Hagamos una cosa Escuchá el viernes A ver qué dice Antonio Alaire Qué dice el maestro Laceras Y ahí después Prestále mucha atención No fui más a yoga No obviamente Te mando un beso grande Gracias Marta Chau chau Y tenés una voz adorable Gracias Marta Muchas gracias Chau Un beso grande Chau chau Bueno Somos multitárget Ya se habrán dado cuenta Lo voy a Cortémoslo por favor Esto de la cinta testigo Para Laceras Para mañana Que va a estar el maestro A que le responda Marta ¿Cómo? Amiga mía Sí Sí me imaginé Estamos en vivo Quédense con nosotros Esto recién empieza Hola Romina Hola Héctor Hola paranormales Aquí estamos En un nuevo encuentro En el aire de Pop 115 Como siempre Esperando que nos cuentes Desde dónde estás Escuchando el programa Desde qué punto De esta República Argentina Estás sintonizando El aire de Pop 115 Para escuchar La noche paranormal Gracias por sumarte Cada noche Y como siempre Te decimos Por contagiar Estas ganas De escuchar el programa Entre tus amigos Familiares Los colegas Del trabajo Y toda esa gente Que hace que la comunidad Paranormal Sea cada vez Más grande Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y como siempre El Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Hoy hablamos De un tema Curioso ¿No? El simbolismo De la polilla El simbolismo De la polilla ¿Cómo lo escuchás? Y el misterioso Mensaje espiritual Por ahí No lo habías pensado De esta manera ¿Cuántas veces Hemos visto Una polilla Sobre toda la noche? Ahora con el calorcito Un poquito más ¿No? Hay bien negras Hay blanquitas Bueno Ya te vamos a contar Que también Tiene Tiene que ver Con el simbolismo Vamos a hablar De qué significa Cuando te visita Una polilla Nunca lo pensaste Bueno Hoy quedate Prendido En la noche paranormal Que lo vas a descubrir Las polillas Son criaturas Curiosas Que si lo pensás Vuelan En un manto De oscuridad Pero ellas A la vez Se sienten Atraídas Por la luz Brillante Fijate vos La diferencia ¿No? Es como Un símbolo De oscuridad Pero a la vez Se sienten Atraídas Por la luz Brillante Mucha Muchísima gente Se pregunta ¿Cuál es su Simbología? ¿Por qué aparecen? Y realmente No lo habíamos pensado así Pero representa La transformación Del conocimiento De lo oculto Mira todo Lo que significa La aparición De una polilla Seguro has visto Tantas Bueno hoy te vamos A detallar Un poquito más Acerca Del simbolismo De estas visitas ¿Serán señales? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el mensaje Que trae la aparición De esta polilla? ¿Es una guía espiritual? ¿Cómo lo ves vos? Calculo Habrás visto Un montón Tienen una conexión espiritual Todas estas preguntas Te las vamos a ir respondiendo A lo largo de este programa Que promete y mucho La noche paranormal En pop 101.5 La noche de pop Es paranormal Ya venimos con eso Romina querida Hoy hay Historia central Retro Suban el volumen Esta es La historia real de Vi al diablo A los ojos Alguien golpeaba la puerta Y lo hacía con una mano temblorosa Ya algo débil Cuando Augusto fue a atender Antes de tomar el picaporte Una sensación desagradable Le recorrió el cuerpo Ya había experimentado Aquella sensación Algo muy malo estaba cerca Pero intuyó que no era La persona tras la puerta En el umbral Se encontraba un hombre ojeroso Con cara de espantado Buenas tardes Lo saludó el tipo Soy Romario González ¿Qué tal? Augusto Fuentes ¿En qué le puedo servir? Me ha pasado algo muy raro Y sé que estoy en peligro Es complicado de explicar Pase Pase y hablamos Le invitó a Augusto Antes de entrar Romario miró hacia todos lados Como si temiera que lo siguieran Augusto Vio que el tipo estaba muy nervioso Le ofreció café Y fue a prepararlo Romario Se sonaba los dedos de las manos Y se las refregaba nerviosamente Algo lo afligía Y mucho Augusto volvió Con dos tazas grandes de café Se sentó frente a él Y lo estudió nuevamente Mientras lo veía Sorber un gran trago Romario Se sintió más seguro allí Y empezó a hablar ¿Usted cree en demonios Y cosas así? Creer no sería La palabra correcta Sé que existen Pero en el que creo Es en Dios Le contestó Augusto Claro, claro Pero sabe que existen Estas cosas, ¿no? Verá Estoy seguro Que una mujer endemoniada Poseída O como se diga Me está siguiendo No la he visto Desde aquella noche Pero sé que me va a encontrar Es como un presentimiento terrible Usted puede ayudarme Voy a tratar Pero tiene que decirme algo más Habló de una noche Cuénteme ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué cree que es un demonio? En ese punto Romario dudó Tenía que confesar algo delicado Que implicaba la muerte de dos personas Pensó en dejar el asunto allí Pero al imaginarse nuevamente Solo con su secreto Se decidió Ocurrió hace unos días Comenzó Romario Era de noche Venía manejando por una ruta Muy poco transitada No sé cuánto tiempo Estuve sin cruzar Por ningún vehículo En una parte Donde la ruta Está rodeada de bosques Vi unas luces rojas Que advertían Un vehículo parado El vehículo Era un patrullero Pasé lentamente Eran dos policías Uno había levantado El capot de la patrulla E iluminaba el motor Solo un adelanto Ay, 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 ay Esto fue un adelanto De la historia central De esta noche De jueves Quédense con nosotros Mamita querida Mamita Héctor Y toda la banda Quería decirle Que es tremendo Lo que han hecho Con su programa Gracias loco Totalmente Dan ganas Apagar la tele Gracias loco De El programa De la vuelta Gracias loco Todo el día Porque Es de lo más entretenido Gracias loco Está genial Por donde lo escuches Así que Nada Sigan así Y no cambian nunca Gracias querido Fue un adelanto esto Chicos ¿Vieron que noche hoy? El cielo de un color Indescriptible Si No No ¿Cómo que un adelanto? No No En un rato La historia completa Quédense con nosotros Está Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Se viene Mauro Campaniolo Lautaro Villamor E Iván Cano En la producción Romina La Mona Carvallo Conmigo en el aire Está Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas En la coordinación De la radio Yo soy Héctor Rossi Recién empezamos Y ya voló La primera media hora Quédense con nosotros Hasta las 12 de la noche Juntos Hasta las 12 de la noche Con vos ¡Puy Héctor! Sí La primera media hora voló Como tus ganas de laburar Vago No rompan el clima Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola Héctor Un gusto De contarte mi historia ¿Cómo te llamas? Habla Luisa de San Martín Luisa Bienvenida Luisa Te escuchamos Gracias Bueno, te cuento Mis hijos Una vez Convocaron espíritus Con la tabla Ouija A partir de ese momento Empezaron A pasar un montonazo De cosas extrañas Como por ejemplo Los perritos Estaban durmiendo En la planta alta Y bajaban Llorando Asustadísimos Y bueno Iban a ver Qué pasaba Y no había nada Después En una ocasión Mi nuera Me comentó Que había amanecido Con todas las piernas Rascuñadas Y yo no le di importancia Y después la veo Le veo la pierna Y le digo ¿Qué te pasó ahí? Y me miró Y no me dijo nada Y bueno Tenía las piernas Ralladas Así como Con una gilet Uy Dios En un montón De rayas Cruzadas No había manera De explicar Qué le había pasado Después Más adelante Este Estaban mirando El televisor Con mi Mi hijo Mi nuera Y mi nieto De seis años El televisor Estaba Con las patitas Era imposible Que se caiga Eran las tres de la tarde Y el televisor Se cayó Y se murió Y bueno Este Después Mi nuera Se hizo evangelista Y una noche Estaba Este O los entes Que había No sabemos cuántos Este La estaban persiguiendo Por la casa Y ella veía sombras Rezar Y rezó Y rezó Y rezó Hasta que Por fin Cesaron De Perseguirla Qué bárbaro Che Siempre decimos Que lo de la tabla Buija No es un juego Sino que es Un ritual Es terrible Es terrible Y lo último Que pasó Fue que yo estaba En mi habitación Y arriba De mi mesita De luz Había una bolsita Chiquita De nylon Y bueno Estaba La ventana Cerrada La puerta Cerrada No había ninguna Corriente No había ventilador Nada Y bueno Y la bolsita Empezó a hacer ruido Yo pensé Que era la gata Y le pegué Un golpe A la bolsa Y Y bueno Y no No se hizo más Ese ruido Y eso fue La última Que pasó Gracias a Dios Qué bárbaro Gracias Luisa Por compartir esto De nada De nada Me muero de miedo Pero los escucho igual Gracias por escucharnos ¿Cómo nos descubriste? Eh no Hace muchísimos años Que los escucho Ah bueno Bueno Muchas gracias Escucho la pop Todo el día Desde las 6 De la mañana Gracias Te mandamos un beso grande Otro pa' ustedes Gracias Gracias Estamos en vivo Recién empezamos Ya es de noche Completamente Y vamos hasta la medianoche juntos Si querés hablar conmigo En vivo Y contarme tu experiencia Sobrenatural Tu experiencia paranormal Tu experiencia espiritual Mística Escribir la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al whatsapp Paranormal El 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Esa es la manera De salir al aire 11 27 84 1073 Ya grabé y subimos El nuevo episodio De c5n paranormal El caso Annelise Michel Está en mi cuenta De twitter Te metes en Arroba Héctorlocutor Héctorlocutor El tweet fijado El tweet fijado Tiene el nuevo episodio Para ver ahora En mi cuenta de twitter Héctorlocutor Pero si no te metes En www.c5n.com www.c5n.com Nuevo episodio De c5n paranormal Para compartir con vos Héctor Hace unos años Tuve un novio En un momento En un momento de la relación Nos distanciamos Por una pelea tonta Que hoy la recuerdo Como sin sentido En esos días De distanciamiento Yo voy a visitar A mi tío Y la novia Que él tenía En ese momento Hacía brujerías Me dice Vení Vení que te voy a tirar Las cartas En las cartas Me sale Que a mi novio Le habían hecho Una brujería Con tierra De cementerio Y que si no Le sacaba yo Con un trabajo Eso Él iba a morir La verdad Que en ese momento Yo no creía en nada Y no hice nada Después volví A arreglarme Con este novio Estuvimos un tiempo más Y yo le aconsejé Que vaya al psicólogo Por un tema Sin resolver Con los padres Yo en ese momento Iba al psicólogo Y me estaba haciendo muy bien Pero a él no Su psiquiatra Le había recetado medicación Él se negaba a tomarla Vivía solo Se terminó ahorcando Lo raro fue Que cuando entraron Los bomberos Porque él no contestaba Era rara la escena Él siempre fue muy prolijo Su casa estaba limpia E impecable Pero lo raro Era que sobre su cama Estaba la ropa lista Que se iba a poner Como para salir Porque él era Bailarín de tango Terminó yendo a un nicho Porque para la justicia Tiene que pasar un tiempo Por si aparece alguien Diciendo que fue un asesinato De todas maneras No había ningún indicio De que fuera asesinato De hecho la autopsia Dijo que fue suicidio Cuando yo llego al cementerio Veo que el nicho Que le tocó Era el número 666 Sus familiares y yo Le pedimos a su padre Que no lo ponga ahí Él nos contestó Que ya lo había reclamado Del cementerio Pero no había disponible Otro nicho En ese momento Recordé lo que me habían dicho Cuando me habían tirado Las cartas Después de su muerte En mi mesita de luz Yo tenía una foto De él conmigo En una milonga Y durante meses Veía esa foto Sin ver nada Y un día Miro bien Y entre los dos Se me aparece La imagen del diablo Es una imagen Que todos la ven Tres imágenes Son horribles Horribles Perdón No puedo mandar la foto Porque no quiero Develar mi identidad Ya que el programa Es muy escuchado Soy una persona famosa Bueno Es fuerte Porque yo sí sé Quién sos Porque veo la foto Del perfil de Whatsapp Quedate tranquila Que no vamos a dar el nombre Pero la historia Es muy fuerte ¿No? Historia real Esto salió en los diarios 11 27 84 1073 Vos Sos protagonista De la noche paranormal ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo vas? Me llamo Cristian Soy de acá de Loma Estoy yendo a laburar ahora En Zikta Escuchamos todas las noches Bueno Te paso a contar Mi historia Yo hace tiempo Iba a la iglesia Cristiana Católica Estaba en un grupo De oraciones Íbamos a orar A las casas Que más no necesitaban De la ayuda de Dios ¿No? Siempre íbamos Acompañados Con la Virgen María Él Bueno Nos tocó Una casa Que Se hacía Quimánda La señora La dueña De la casa Se había notado En la iglesia Porque el marido Había fallecido No podía Descansar en paz Bueno Pues Tiene que Entramos a la casa Y se sentía Muy Muy pesado Todo Muy apagado Muy oscuro Me acuerdo Me acuerdo Muy bien Tenía Mi compañera Una señora Grande Rosita Estaba al lado Mío Y cuando íbamos Por el segundo Ministerio Del Rosario De la nada Se le tensó El pelo Y la empezaron A tirar Para atrás Era como Si fuera Que alguien Estaba Atrás De ella Y la estaba Tirando del pelo Para poder De rezar Se empezaron A levantar Las Las cortinas De la casa Siendo que Ninguna puerta Estaba abierta Y se veían Como cursaban Del lado A lado Las sombras No La verdad Que fue una Experiencia Muy Muy loca Que si la contás No te la creen Pero Son hechos reales Pero bueno El poder de Cristo El poder de Jesús Siempre está Por sobre todo Muy buena La radio Lo escucho Todos los días Todos los días De 8 a 12 Estoy ahí Presente Sigan con todo Muchas gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosier Gracias por escucharnos Quiero verlos también Queremos verlos ¿Cómo vivís Este ritual De jueves? ¿Con quién Nos estás escuchando? ¿Me mandás un video Al WhatsApp Paranormal? Al 11 27 84 1073 Tu video Ahora Héctor Así Escuchamos La noche Paranormal 11 27 84 1073 Te esperamos En vivo 11 27 84 1073 ¿Cómo se vive El ritual De jueves? Graba un video Vos que estás En tu casa Que estás volviendo Esperando el bondi Arriba del colectivo En el lugar De la Argentina En el que estés Tu video Al WhatsApp 11 27 84 1073 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Bueno Ahí lo reconectamos Héctor Muy buenas noches Para todos Los que hacen El programa Es una historia Es una historia real La que te voy a contar Por favor Quiero compartirlas Con todos Los amigos De Pop Radio Mi historia Comienza así Una historia Que muy poca gente De mi familia Conoce Una historia real Hola ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Lucas Bueno Quería contar Una historia Resulta que Mi hermana Praticaba Una religión cubana Eh Bueno Todas esas cosas ¿No? Que uno sabe Bueno Tenía un santuario En la casa De mi vieja Y un día La hija de ella Mi sobrina más grande Se está haciendo un video Enfrente de la computadora Está haciendo el video Y bueno Eh Me dice Mi hermana Vení, mirá Me dice Bueno Estaba la nena Cantando Eh Y Se ve Así como de fondo Atrás En la oscuridad Se ve como Que pasa una Sombra De una persona Clarita Y después Que pasa la sombra Pasa una luz blanca A todo esto Yo tengo Una tía Que falleció Dando a luz Con la bebé Fallecieron las dos Bueno Todo esto Dos días antes La que era Mi señora Eh Dice que estaba En la pieza Estaba soñando Con una mujer Que le decía Mirá Ella es mi bebé Yo me voy con ella Me voy Me voy Me voy con ella Le decía Bueno Esto me lo contó después Que vino el padrino De mi hermana Sería el padrino De la religión esa Vino a analizar el video Y instantáneamente Dijo que era Mi tía Como que vino A ella A pedir que hagan algo Para que se vaya Para encontrar La luz ¿No? Bueno Todo esto Después que vino El tipo este La que era Mi señora Empieza a contar Que soñó Con Con una mujer Con una bebé Me la describió Y era Mi tía No lo podíamos creer No lo podíamos creer Y así tengo un montón De historias más Porque Porque ella Trajo muchas cosas Ahí a la casa Bueno La radio Está muy buena Gracias ¿Alguien vivió Un sueño Con un ser querido Muerto? ¿Soneaste Con un ser querido Fallecido? Me lo contás En un audio 11 27 84 1073 Ya vuelvo Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche Paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche Paranormal Bueno Héctor Estamos recorriendo Lo que es la parte Jurisdicción De Avellaneda Escuchando la radio Y bueno Cada vez que pasamos Por esta cuadra Que es Camacuá Intercepción Con La calle Campichuelo La luz Que está arriba De la Virgen Se apaga Es más Se apagó ahora Héctor Pasó algo re loco Estaba escuchando Estaba llevando un pasajero Una señora grande Mientras estaba escuchando Los audios Del fenómeno Poltergate Y la señora Escuchó a los tres Y me dijo Es muy fácil Lo que está pasando La madre le está pidiendo Ayuda al hijo Se escucha Ayuda Es muy fácil Estoy muerta Y le está pidiendo Ayuda al hijo Así me dijo la señora Me la dijo Como Un re natural Hola Hola te habla Cristian Te quiero comentar Que la semana pasada Unos minutos antes De empezar el programa Estaba hablando con un amigo Estábamos hablando Con un amigo Y el microondas Se escucharon las campanillas Del microondas Como que la comida Estaba cocinada Sin haber puesto nada Hicieron Trim Trim Y hoy Estaba escuchando La radio recién Y se me apagó El teléfono Solo Solo Le estoy mandando Un mensaje A mis amigos Y la verdad que no No sé si seguiré escuchando Loco es increíble Estoy escuchando La radio Y estaba escuchando La voz de esa mujer Que decía Estoy muerta Estás muerta Se me rajó El parabrisas Del auto Viejo Dejame de joder Esto creo Reventar Dejame de hinchar Las pelotas La noche de pub Es paranormal Hola Héctor Soy Alan De acá De González Catán Y te quería contar Que hace poco Fuimos Acá Corté un árbol Acá fuera de mi casa Y mi hermano Agarró Y se fue Para arriba De la pieza Y mientras estaba ahí Como que El farol Se levantó Y se agarró Y se le tiró Al pecho Y ahí nomás Se fue corriendo Para abajo Y aún Al otro día Vino de bailar Y agarró Cuando estaba subiendo No había nadie Y agarró Y le pegaron La piña Atrás de la espalda Y le quedó Toda la mano Marcada Con las uñas largas Y todo Y después De seguida Llamamos Un par de gente A veces Nos puede ayudar Y dijeron Que era un espíritu Algo que Como que no queríamos Que rompamos el árbol Algo eso Porque el árbol Estaba mucho ahí Son historias Verdaderas Contadas por sus protagonistas Quería contar Que hace Dos años atrás Yo estaba jugando Con la computadora Y en una Miro a la ventana Y veo como Una luz Blanca Cuando se vuelve Como el apagón Vuelve la luz Otra vez Y pasa Una persona De blanco Por mi ventana Y era tipo Como una Una mujer Se parecía Como una imagen De una virgen Y pasó Por mi ventana Y creo que eso Nunca me lo voy a olvidar Porque fue patente Fue Me acuerdo la imagen Se veía el perfil De la nariz La boca Y el pelo Tenía el pelo corto Y como que iba volando El pelo Como si tuviera un ventilador Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Felicitaciones por el programa Este Lo mío No es de miedo La verdad Pero Me pasa que Que sueño Las muertes De familiares Y mascotas Con una anticipación De dos días Según el caso A meses Pero se viene Se dio Se dio Ahora por suerte No se muere Nadie Últimamente Pero me ocurre Me ocurre 11 27 84 1073 Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Me llamo Valeria Ricciardi Y te quiero contar Mis sueños Yo siempre Siento Cuando estoy durmiendo Que me tocan Y me van sacando La sábana Siento como Cosquillitas Y es algo Muy feo Porque Sentí que te tocan Que abusan De vos Y es muy feo Siempre Todas las noches Me pongo a llorar Sintiendo eso Y bueno Lo quería compartir Con ustedes Besos a todos Una más Hola gente Hola gente De la radio Soy Abel Soy Abel De Villava Sester Bueno Le cuento Más o menos Mi historia Más o menos A principios de año El año pasado Un compañero de trabajo Se muere De una muerte súbita En la fábrica Más o menos A principios de año Se cumplía Más o menos Un año De su muerte Bueno Una mañana Llegué temprano Para poder abrir La fábrica Cuando estoy subiendo Las térmicas Para prender Las luces De la fábrica Vivo que Viste cuando vos Pasas de refilón Así de acostado Tuyo Vivo que pasa Una sombra Viste Cuando veo Pasar la sombra Así Entonces agarro Y digo Carlito Si lo que estás acá Dame una señal No termino De decir así Que se cae Un mazo al piso Pum Así Después de golpe Se cierro la puerta En el fondo Pum No sabés Julipe Que me agarró No sabía Parando de disparar Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1 0 7 3 Estaba en una fiesta De una quinta De mi tía Y yo estaba jugando Era pequeña Todavía creo Y estaba jugando Las escondidas Con mi primo Cuando estábamos jugando Las escondidas Yo la Tenía que contar Y buscarlos Lo terminé de contar Lo busco Y veo que Lo veo a mi primo Y te juro Que era mi primo Pero lo veía Que era mi primo Y lo fui a buscar Y se metió Por la cocina Y yo entré A la cocina Y ahí ya no había salida Viste Y entonces Agarré Le digo Pica Matías Como decir Que ya lo encontré Y te juro Que lo vi Se hizo como Algo blanco Como una nube blanca Y desapareció Quedé en shock Hasta que apareció Mi primo De verdad Me tocó el hombro Yo estaba en shock Y le digo ¿Qué? ¿Dónde mierda estaba? Le dije Y me dije No Si te ha escondido En otro lado Me dice Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Soy Juan Seguridad Y ya trabajando Acá en Belano Estaba escuchando La historia De la chica Del perrito blanco Bueno A mi papá Le pasó algo parecido Cuando era chico En el campo Dice que a él Lo seguía Lo perseguía Todo un perrito blanco Y cuenta la historia Que es el ángel De la guarda Y él te sigue Cuando Si ve que hay algo Que está por pasar O algo malo Y él te sigue Te acompaña Es un ángel De la guarda Que aparece Hay más historias Tengo un gatito Se llama Laki Y dos por tres Se pone a jugar Con alguien Mira alguien Corre de acá para allá Como que lo corren Y juega Y juega con alguien En la cocina Sabe ir del patio A la pieza O a veces no quiere Entrar a la pieza Y mira Quizás sea algún espíritu Que me quiere decir algo Todos los días me pasa No sé qué me querrá decir No sé qué pensarán Pero para mí es raro La noche de pop Es paranormal Hola Héctor Soy Matías Villarreal Soy de Bursaco Bueno te quería contar Que hace unas semanas Estuve acostado De mi cama Del lado de los pies Cargando el celular Y yo había vuelto Desde una campe Que estaba haciendo Para un recicar Llego a mi casa Me acuesto Y cuando me estoy Estoy con el celular Siento que Una especie de energía Me tira El celular Hacia el pecho Y la colcha Me tapa La colcha se levanta sola Me presionan Me presionan Me presionan Y no puedo No puedo respirar Y hasta que Me suelto Una de las manos Y empezó a golpear La cama Y con esa mano Que se me liberó En cierto punto Quiero levantar la colcha Y la colcha Era como que No tenía nada encima Hasta que Logro destaparme Y cuando miro el techo Era como que Se veía todo Como que se movía Solo el techo Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Me llamo Gabriel Trabajo de vigilador De noche Para un banco Y te cuento Que estando solo En la sucursal Adentro Empecé a sentir Ruidos muy extraños Se caían las escobas Golpeaban las paredes Y llegó un momento Que no aguanté más Me tuve que poner a rezar Y cuando recé Y oré El Padre Nuestro Se calmó todo Y nunca más Me molestó ese ente Me parece que Es lo que hay que hacer Para que no Las almas descansen en paz Hola Buenas noches Héctor Mira te cuento Estoy acá en el trabajo Lo que me acaba De pasar Recién Recién Hay una parte Que es como una galería Abierta Una galería De 8 metros Que sería El largo de la chapa Por No sé Son como 30 metros Más o menos De galería Y estoy Yo justo Bueno ahora estoy acá Con la radio Los mates Y demás Y arriba De la chapa Que está A unos 4 o 5 metros Se escucharon Como pasos Viste O sea Imposible Que sea alguna rama Que se haya caído Algún árbol Porque no hay árbol No hay nada acá Se escucharon como pasos Como que estaban lejos Y se iban acercando Hasta acá Donde estoy yo Hola Héctor Buenas noches Saludos a todos Acá yo Mientras los escucho Trabajo En un supermercado Hoy me tocó hacer Un turno noche Y esto antes Era un amor Que con todo lo que dicen Ya Ya me da un poco de cagazo Cada tanto se escuchan Un par de ruidos Espero poder aguantar Hola Héctor ¿Cuchás? Soy barrendero Yo Y ahora en este momento Estoy por el puente De Pompeya ¿Viste? De Puente Alcina Estaba escuchando la radio De lo más bien Y empezó a hacer interferencia No sé qué onda ¿Viste? Yo pensé que era Algo de acá Alguna antena ¿Podés creer que Las luces De la De la mampostería Empezó a bajar Y a subir Como la tensión? Oh Me cagué todo Boludo No sabés Bueno dale Un abrazo La radio está muy buena Loco Deme una más Siempre siempre Les cuento Que cuando salgo En un viaje En la misma esquina Siempre me aparece Una entidad Una sombra En la misma esquina A la misma hora O sea siempre A esta hora Y la verdad Que yo me pegué Dos, tres sustos Bárbaros La noche de pop Es paranormal Hola que tal Quería hacer una pregunta Soy Miguel de Pontevedra Me aparecieron muchas Jucarachas en mi casa En varias partes Tienen algún significado Eso Quisiera saber Si me pueden responder Gracias Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 10 73 Mi nombre es Mariano Se demoró Te quería comentarte Que hace unos años Yo tenía el nene mío Tiene tres años Estaba emocionando Y los mando a acostarse Como todas las noches Cuestión que va la pieza Prende la luz Estaba todo tranquilo Y por allá empieza Los gritos Y a llorar desesperado Te digo que Elena Hablaba muy poco En ese momento Entonces voy corriendo Para la pieza A ver que le había pasado Pensando que le había pasado algo Y empezó casi A hablar bastante claro Diciendo que Que había un hombre Parado al lado del placar Un hombre vestido de negro Con sombrero Y con un gancho en la mano Y Que me quería agarrar a mí Que me quería agarrar a mí No me dejaba rimar al placar Estaban todas las luces prendidas Estaba todo El él estaba desesperado Y a los gritos Que estaba el hombre Y que lo miraba Y que le señalaba Que nos quería agarrar Lo tuve que agarrar Sacar de la pieza Fuimos para el comedor De vuelta Y el él se tranquilizó Cuando gira la cabeza Cuando gira la cabeza Para el lado de la habitación De él Empiezan los gritos Que venía el hombre Que venía el hombre Que venía el hombre De hecho era tipo 10 de la noche Voy para la cocina Lo llevo para la cocina Se empieza a tranquilizar de vuelta Y de vuelta Cuando mira para el comedor Que el hombre volvía a venir Y venía Yo te digo No miraba nada Me asusté mucho Me paré abajo De una virgen De una estampita De San Cayetano Y ahí Se tranquilizó Un poco Tuvimos prácticamente Una hora esperando Hasta que Se tranquilizó Lo acostamos A la pieza nuestra Y estuvo el nene Más o menos Una semana Sin ni siquiera Mirar la habitación esa Hasta que era poquito Solo empezó a entrar Subí el volumen Porque hay más historias Hola soy Daniel de Mendoza Tengo por experiencia Un domingo en familia Estábamos almorzando Se abre la puerta Del comedor Y no era nadie Entonces yo En joda digo La puta que te parió Andate Nadie te invitó Y la puerta Se cerró Sola Te no crees Tus historias En el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hace días Que me vengo despertando Amaneciendo Y sintiendo mucho El olor a sufre Me siento solo En el cuerpo El olor a sufre Quería preguntarle Si es Algo Que puede ser Normal de uno Mandanos tu historia Por whatsapp 11 27 84 10 73 Yo hace dos meses Y medio Tuve un accidente Y tuve Una semana internado Cuando salgo De estar internado Llego a mi casa Me acuesto Todo Y siento Tres voces Tres risas Pero feas Risas feas Que como que se burlaban Del accidente Que yo había tenido ¿Qué significa eso? Porque aparte Me había agarrado Miedo De las risas En twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Una vez Estaba Costado Durmiendo Y me despierto De golpe Porque sentí Un ardor En la espalda Cuando voy al baño Fijaba en el espejo Tenía Un arañón O sea Entre esos arañones Que iban De una punta A la otra No Nunca supe ni que fue Porque Fue Fue espontáneo Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿Qué tal? Buenas noches Por un sueño Que tuve esta mañana Soñé que la exorcizaba Mi hermana Y que le oraba Un padre nuestro Esto fue muy raro Porque Nunca había soñado Algo así Y bueno Quería saber Más o menos Que podría llegar A decirme Que significaba La radio está muy buena Y los escucho siempre Gracias En twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Buenas noches Me llamo Ceci Quería contarles Que un día Vengo a la casa De mi novio Lo más bien Tres de la tarde Tomando mate En el comedor Vemos la imagen De una chica Antigua Vestida de blanco Que se nos acerca Hacia nosotros Y desaparece De golpe Desde ese momento Nos empezaron A pasar cosas Nos golpeaban Las puertas Escuchábamos Pasos Pasó el tiempo Seguían Esas cosas Mi novio Como que se Descomponía Sentía como que Algo se le quería Meter Y luchaba Con eso Bueno Pasó un poco Eso Estaba bien Supuestamente Y ahora hace poco Empezó lo mismo Que siente como que Lucha con algo Que se le quiere meter Que le hace pensar Cosas feas Ve sombras negras Que lo siguen A todos lados Y quería saber Si lo podían Ayudar en eso O darme una explicación De que puede ser Más o menos Desde ya Muchas gracias Tus historias En el aire Bueno Mi relato pasa Lo siguiente La otra de mi vieja Tenía un novio Y el novio Tenía una especie De campo Vivía ahí Al fondo De lobos A todo el fondo Viste En una especie De campo Con un pato Y chanchas Toda esa porquería Un día fuimos ahí Porque mi vieja Bueno Se puso de novia Con él Y Que estábamos sentados Ahí con mi hermano Afuera Que tenía una reposera Eran como A las 12 de la noche En una garra Y se ve como Una especie de luz Arriba de un árbol Viste Y De repente Desapareció Viste Yo le digo A mi hermano Yo tenía 10 años Y mi hermano Tenía 7 Che negro Le digo Vos lo viste Si yo lo vi Y fuimos Al marido De mi vieja Al novio Le dije Che Mirá Nosotros Estábamos sentados Acá Y vimos una luz En ese árbol Y después se fue Es Es muy Normal eso Por acá Me dice Fijate que ahora Va a volver de vuelta Fijate Sentate Me dice Nos sentamos ahí Y volvió de vuelta Y volvió a desaparecer Y desde ese entonces Lo único Que nos dijo Que siempre Cada vez que vean Con esa luz Siempre traten De meterse adentro Porque algo Puede pasar Me dice Siempre algo raro Pasa Traten de meterse adentro Chicos Nos metimos adentro Al otro día Me fui a la mierda De ahí Porque la verdad Tenía un cagazo Y desde ese entonces Le tengo terror A los extraterrestres La noche de pop Es paranormal Che Son ustedes Los de la interferencia Cuando hablo El tipo del campo Dos veces Me hizo interferencia Son ustedes Que lo hacen Hola Etor Buenas noches Quería comentarte Que Yo En mi trabajo Se escucha A la noche Y Va Se ve Gente Vestida De De negros Con cadenas Yo trabajo En un club Y En la parte Donde están Las parrillas No podes Andar a la noche Porque Terminas Con miedo Porque ves Ves personas Sentadas En En las mesas Sentadas Trepadas En los árboles Con cadenas Con faroles Hace tres años Una de mis compañeros Salía Salía Como las diez De la noche De la cocina Y Venía Todo el camino Tenía que cruzar Todo el camino De las parrillas Te podes imaginar El predio Tiene Veintitrés Y ya Venía de la parte Veintidós Así que Hasta la entrada Era Era demasiado Y Salían Corriendo Porque veían Gente Gente con Vestida de negro Con cadenas Y Fumando Uno se reía Yo me reía Hasta que Me tocó Una vez Salir a mí De la parte De fútbol De primera Y Casi me muero Casi me muero Del susto Y de ahí Creí En los fantasmas Nunca En mi vida Me ha pasado Eso La verdad Que es Algo Que uno Dice Que uno No cree Y hasta que No lo ve Creo que Mi trabajo Está Embrujado Porque Desde ahí Han pasado Muchas cosas Muertos Compañeros Todo De la misma Enfermedad La verdad Que Es reventar El programa Está muy lindo Dejame tu historia En el audio De whatsapp 11 27 84 1073 Hola Desde Córdoba Les mando El mensaje Escucho Siempre el programa Y tengo Una inquietud Conozco Un par De personas Que sufren De lo que Ustedes han nombrado Como parálisis Del sueño Y la pasan Mal realmente Quisiera saber Cómo se puede Controlar Cómo hacer Que deje De suceder Porque Son personas Con miedo A dormir Dormen muy poco Descansan muy mal No la pasan bien Así que gracias Besos para todos Gracias La noche De pub Es paranormal Hola Buenas noches Yo soy Gustavo Yo tengo Un sueño Con una Una señora Toda vestida De negro Rubia Gorda Como que Volaba El típico ruido De brujas Me reía Me daba mucha rabia Mucha bronca Me desperté Con mucha bronca Bueno Me ha ido Un par de veces Mal en la vida Pero bueno No sé si Lo relaciono Con eso Hola Héctor Mira mi nombre Es Gladys Quería contarte Una historia Relacionado con Mi hermano Que falleció A los 21 años Él siempre Él siempre tenía La costumbre De peinarse En un espejo Grande Que tenemos En el porch De mi casa Y salpicaba El espejo Permanentemente Después que falleció Durante muchísimos Años Encontraba A mi mamá Porque siempre Se enojaba A ella El espejo Salpicado Aparte De eso Nosotros Este Cobramos Un pequeño seguro Que yo nunca Lo quise usar A él le gustaban Las casas rodantes Entonces Se me ocurrió Comprar una Casa rodante Tengo fija La casa rodante En Chacomus Y llevé La foto De él Y siempre le pido Que me cuide La casita Que es de él Y hace muy poco Tiempo Hace pocos meses Encontramos En el espejo Del baño De la casita También La misma Salpicadura Como si él Se hubiese peinado Te agradezco Que me hayas escuchado Buenas noches Gracias Tus historias En el aire Hola radio Soy Julio Estoy acá Trabajando En el Palomar En Envases del Plata Lo estamos Escuchando El programa Con el Poque Y con la Botinera Son dos compañeros Míos de trabajo Y no te das una idea De cómo están Cagados Pero Están muy buenos El programa Siempre los escuchamos Sigan así Muchachos Historias reales Contadas en Primera persona La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola radio ¿Cómo andas? Bueno, nada Te comento Yo Tuve una situación paranormal Bastante Rara Tenemos Tenemos Bueno Yo trabajo De custodia Trabajo de custodia En un barrio Y nada Tenemos un compañero Zona uno Zona dos Y Hacemos la custodia En el barrio Y una plaza Como cualquier barrio Bueno Haciendo la custodia Mis compañeros Me avisan Me dicen Que por esa plaza La noche Pasan que sea rara Yo arranque hace un mes Bueno Cuando Arranco la primer guardia Un turno anoche Paso por la plaza Y se me aparece Una sombra Negra De espalda Cuando estoy llegando A la sombra negra Yo visibilizo Como custodia Pienso que es una persona Porque veo la sombra Y pienso que es una persona Pensando Que estaba trae un árbol Algo No Se da vuelta Y es una persona Es un masculino Muchacho de edad Grande Que La cara se le ve Se le ve borrosa Pero te das cuenta Que es una persona De edad avanzada Digamos En el susto No Para Andamos arriba De lo que es Un patriciclo Me susto Paro Y cuando me estoy acercando Esta figura Se desvanece Se pone borrosa Cuando te querés acercar La figura Desaparece Desaparece Se escuchó algo de fondo ¿Estás con alguien vos ahí? Si estoy acá en la guardia En este momento estoy en la guardia Bien Y Bueno Mi compañero me dice Mirá que no es el único lugar Que aparece Es lo único que le conté Pasó Volví Dí la vuelta Muy asustado Volví Y Mi compañero me dice Mirá que no es el único lugar Que aparece Y bueno Y yo Desaparece en la otra garita Del fondo Pudo Y te aparece Si vamos Si vas vos Aparece En la plaza Y si voy yo a la garita En el mismo momento Vuelve a aparecer Y Y Digo bueno Vamos a subirte Pero la verdad La verdad que no te creo Hicimos Hicimos el intento Y Nos apareció Él lo filmó Yo lo filmé Al mismo horario Después te mando el video por WhatsApp Al mismo horario Al mismo minuto Bueno Nos aparece La misma figura Pasa lo mismo Te acercás Y te lo han hecho Y te quedás como No sabés qué ser No sabés cómo reaccionar Te quedás Te quedás en shock Un segundo que te quedás en shock Y Luego Seguís Pero Te quedás en shock Gracias Lucas Un abrazo No, no Abrazo a ustedes Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Mira Te voy a contar Una historia paranormal Que tuve hace Ya un par de años Una noche En mi cocina Mientras Preparabas Unas milanesas Como se dice Por el rabillo del ojo Alcanzá a ver Un nene Morenito Así como yo De unos 11 o 12 años Igual a un sobrino mío Bueno Traté de no decir nada Porque estaban mis nenas Que también eran Muy chicas Pero la mayor También lo vio Y se asustó mucho Bueno Traté de restarle Importancia al asunto Como para que las demás No No lloren también Pero este espectro Como quiera llamarse Eh Desapareció De igual manera Como apareció No sé si es casualidad O qué Pero a los pocos días Eh Mi sobrino falleció En un accidente ferroviario Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Qué fuerte la historia Creo que la había leído yo El otro día Estamos en vivo Noche de jueves Hasta la medianoche En la pop 101 5 La noche paranormal Héctor Mi nombre es Miguel De Isidro Casanova Quiero contarte una historia Que es verdadera Que llevo callada 17 años Todo empezó El 6 de febrero De 2004 Antonio Antonio el padre De mi amigo Me llama Me pide si podía Quedarme en su casa A cuidarla Puedo decirles Que su casa Era espectacular Una hermosa terraza Una buena piscina Un lujo Cómo negarme El único requisito Era cuidar A mi amigo Javier Y así pasó Se fueron los padres Quedamos solos Con la casa Mi amigo y yo Sin perder tiempo Podíamos divertirnos Teníamos pileta Había Había un frigo bar Una locura En un momento La casa Se tornó muy fría Demasiado Algo había cambiado Pero no sabíamos Que era La sensación Era muy rara En un momento A la una De la madrugada Lisa Una perra Doberman Que tenían En la casa Empezó a comportarse De manera Muy extraña Ladraba A las paredes Mi amigo Decidió Ponerle el collar Con una cadena Una cadena Pesada Que era difícil De mover Hoy me arrepiento La perra Rompió la cadena Tenía una fuerza Terrible Empezamos A incomodarnos Al otro día La casa Volvió a la normalidad Como si no hubiese Pasado nada Decidimos no pensar Y comenzar a disfrutar Sin contarle nada A nadie Pero yo Tenía un grabador Viejo De periodista Y comencé A grabar Por la noche Comencé A grabar Cosas muy extrañas Al principio No entendía Pero se escuchaban voces Mientras dormíamos Parecían voces Humanas Murmullos La voz La voz era extraña No era de ninguno De nosotros Todo pasaba Al mismo tiempo Aparecían las voces Los perros Ladraban Las puertas Se golpeaban Solas En un momento Empezamos a escuchar En la grabación La palabra Antonio 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 ¿Qué es lo que está pasando? Te la resumo El padre de mi amigo Se mató en la ruta Creemos nosotros Que la muerte No se presenta Como la conocemos Como la parca Sino que se manifiesta De diferentes maneras Para que uno Le preste atención Cuando tiene que contarte Que alguien cercano Va a morir Hola Héctor Mi historia es que Tengo un amigo Tenía pobrecito Ya fallecido Cáncer terminal Y era hincha De boca fanático Nosotros vamos a la cancha Él estaba internado Ya en la última Y bueno Sale campeón boca En el 77 Y cuando estamos A la cancha Él La noticia Que está Ya fallecido Y en la foto Que en esa época Se mandaban a las casas Kodak Él sale En la foto Esa que no había De la cancha Ya estaba fallecido Esa es mi historia Que locura Muy buena el programa Gracias Cuando los muertos O los espíritus Salen en la foto Sobre todo Cuando la foto Había que ir a revelarla ¿Te acordás de esto? ¿No? Los más veteranos Se acuerdan La foto Había que revelarla Y ahí podía aparecer Cualquier cosa Cualquier cosa Los espíritus También dicen presente 11 27 84 1073 Adelante Hola Acabo de escuchar La historia Parece que al final Dice que alguien Lo espere Creo que eso fue Lo que entendí Al final Está muy bueno Lo sigo escuchando Hace casi una semana Gracias A todos los nuevos oyentes A todos los que se sumaron Esta semana A la noche pop paranormal Por favor Si te llaman de Ibope Ya sabés Que tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bechi de acá de Lanús Estoy ahora Bueno Cruzando El puente Pues ya estoy yendo Para mi casa Y estaba escuchando Lo de la psicofonía Es este Tremendo Yo tengo que sentir yo Nada Una presión en el pecho Como Que es algo Que no es bueno No es bueno Lo que habló ahí Lo que Se envió Este Bueno No era nada bueno Eso es lo que siento yo Desde mi lugar Este Tremendo Tremendo La verdad Espero que después Puedan más o menos Este Con la tecnología Ver Que es lo que dijeron ¿No? Esta mujer Gracias Como siempre está excelente Y acá estoy escuchando Acá estoicamente Gracias Por estar ahí Esta mujer habla De la psicofonía Que pusimos ayer Esta Te escuchás Hola Héctor ¿Cómo te va? Buen día Rodolfo Del AFE Mirá hoy Sabés que Mi señora Vende viandas ¿Viste? Y una clienta Le mandó Y no lo terminó De escuchar Del miedo La verdad La clienta Dice que Ella no lo mandó Y bueno Estamos en la duda ¿Viste? Así que bueno Te lo envío A ver si me podés dar una mano Si se puede interpretar Porque yo la verdad No entiendo nada Este es el audio Mucha gente dice Haber oído Espérenme Espérenme ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Bueno Paranormal 1127841073 Muy difícil de contar ¿Estás ahí? Sí Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Es algo muy difícil de contar Dijo ¿Estás ahí? Sí ¿Lo querés contar al aire? ¿Qué? ¿Qué? Qué raro Bueno Ahora te volvemos a llamar Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Al 1127841073 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y contás tu historia La palabra vivo Al 1127841073 O Llama directamente Gracias Sergio De mi gusto Mi gusto son empanadas De verdad Hoy estamos comiendo Vacío promolone Pollo champiñón Panceta ciruela Son empanadas paranormales En Instagram Arroba Mi gusto Ara La empanada de mi gusto Es real Quédense con nosotros Que ya volvemos La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hoy No está solo La noche paranormal Hola Héctor querido Manuel de Castelar Hoy no te cuento Ni una historia Simplemente son dudas Que uno tiene Más la experiencia Que he tenido de chico Que ya la he contado En tu programa Y Es algo respecto A la Religión Umbanda No quiero que se ofenda A nadie Si es de la religión O no Simplemente son dudas Que uno Uno tiene En este caso La tengo yo Vuelvo a repetir Sin ofender a nadie Y no tener conocimiento Por eso pregunto Que tanto se hable Y se comenta Cuando hacen incorporaciones Y todas esas cosas ¿Qué se gana con eso? ¿Por qué lo hacen? Porque uno lo ve de un lado Y no es normal ¿No? ¿Qué ganan haciendo Esas incorporaciones? ¿Qué bailan? Más allá de las ofrendas Que hacen Hasta ahí puedo entender Pero después el tema Que bajan un espíritu Una entidad No, no, no No entiendo esa parte ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué le da protección? ¿Cómo es el tema? Me gustaría que Algún oyente O alguien de esa religión Me lo explique bien detallado Para saber más que nada Y Sí Habló un Paila otra vez con vos Que explicó todo muy bien No me acuerdo el nombre En este momento Y Explicó muy bien la religión Y sí Hay muchas confusiones Todo De la religión Umbanda Pero Yo qué sé Se escuchan muchas cosas El Umbanda que trabaja La línea blanca El otro línea roja El otro que hace esto El otro que no Y Y yo qué sé Es un tema Así que esa es mi pregunta Y si se la podé bajar Esta pregunta Al doctor Antonio Lacera Que es un capo Hablé con él Es un capo Y bueno Héctor Un abrazo enorme Y dale Dale para adelante Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Soy el Colo de Merlo Era para contarte la historia Que me contaba mi papá Cuando estábamos viviendo En una provincia Era un señor Que Terminaba Y se iba a zafra Al ingenio Y se iba a terminar A trabajar De peón de golondrina En las provincias Iban Si Esperaban un tren Se amarraban unos a otros Y así podían viajar Para no ser despedidos Por el tren En el movimiento Hasta que llegaba El lugar De donde tenían Que hacer la cosecha Bueno Eso Lo que me contaba Mi papá Y me relataba Que cuando llegaban En el lugar De una finca El patrón Encargado De la finca Le indicaba El lugar Donde tenían Que permanecer Durante la cosecha Lo que tenían Que hacer El trabajo Que tenían Que realizar Bueno En eso Mi papá Me contaba Que de noche Se seguían A dormir En un lugar Que una casa Que se usaba Para los peones Que iban a trabajar En la temporada De cosecha Y no podían dormir Porque Cuando se apagaba La luz Era como Que alguien Caminaba Caminaba Y se sentaba Empezaban A mover los platos A abrir los cajones A toser A abrir La puerta del baño A caminar En círculo Y mi papá Me decía Que parecía Que era un hombre Grande Porque cuando Se sentaba En la silla La silla Rugía Por el mismo peso Que se sentaba Y así Noche Que no podían dormir Ahí Entonces un día Cuando antes Hacía Como Iba a ser Como Una semana Que ya terminaban De cosechar Ahí Que estaban trabajando Le dice Al dueño A mí La verdad Que no pudimos Pegar un ojo No podemos dormir En el sentido Que toda noche Hay ruido Y se lo hace Muy difícil Para poder dormir Ahí Entonces El tipo Agarra Y dice ¿A dónde? En el piso Entonces El tipo Agarra Y empieza A sacar Unas tablas Que había Hecho Del piso Y Empieza A abrir Y así Y empiezan A encontrar Hueso De todas formas Cabeza Hueso Así Esquereto Que estaba abajo Enterrado Y ahí Le dice El tipo No ¿Sabes lo que pasa? Que hubo una pelea Que se peleaban Cuando las cartas Entonces Se mataron Y parece que acá Habían enterrado Al señor Que venía a trabajar Que nunca se supo Qué pasó Así que Era Todo Lo que había pasado Ahí Que gente que va Discuten Se pelean Cuando cobran Toman un poco Y se peleaban Y se mataban Y bueno Fueron que lo habían Enterrado ahí Así que Bueno Esa es la historia Que me contaba Mi papá Lo que sucedía En esas casas Viejas Que Ir A dormir 1127841073 Hola Héctor Habla Emanuel De Entre Ríos Te quería Contar Dos historias breves Así de No sé Si paranormal O O como llamarlo Pero es algo Parecido Este Mi viejo Falleció hace Unos cuatro años Y bueno Dejó Unos anillos A los cuales Estaban guardados Y Los volví a sacar Y mi hijo Me lo pidió Para usarlo Él Y Los usó Y De que sí Que él Se los sacó Para Para dormir ¿No? Y dice Que lo puso En la mesita De luz Y cuando Lo fui a buscar No estaban más No estaban más No aparecían Sacudió la cama Todo Sacudió la cama Todo No aparecían Los anillos Y él Jura Que lo había dejado Ahí Sobre Sobre ¿No? En la mesita De luz Adentro Y bueno Da que Bueno Se pone mal Se va Al comedor Triste ¿No? Porque Pensó que había perdido Los anillos A pesar de que Decía que estaban ahí Estaban ahí En la mesa de luz Entonces Agarro Y yo tengo como Algo que me dice Fijate En tal lado Y vos sabes Que me fijo En la cama Y lo encuentro En la cama En los anillos Cuando Son dos anillos Eran dos anillos En realidad Son dos Digamos anillos Y estaban ahí En la cama Y mirá que Mi hijo Sacudió la cama Con todo Sacudió Sacudió colchón Todo Nada Y de repente Algo me dijo Fijate en tal lado Fui a tal lado A un lado Específico de la cama Y ahí estaban Los dos anillos Y después La otra historia Es que Bueno Hijos Adolescentes Estábamos No discutiendo Sino De que sí Que no Que tenían que hacer Ciertas cosas Así Y él Decía que no Porque no entendía Como tipo Adolescente ¿No? Y discusión Discusión así Y se cae Un portarretrato Había tres portarretratos Con tres fotos Y se cae La de mi viejo Que estamos los tres juntos Estamos Yo Mi hijo Y mi viejo Y se cae Automáticamente Ese portarretrato Solo Nada más Y mi hijo dice El ventilador No le digo yo El ventilador No fue Y dijo Si está apuntando Para Para el lado De la pared No está apuntando Para el lado De los portarretratos Y había tres Y justamente Se cae De la que estábamos La foto De los tres Como diciendo Yo lo tomo así Como diciendo Que era mi viejo Como diciendo Déjense de discutir Que son padre e hijo Bueno Esas son mis dos historias Saludos Desde dentro del río Una más Hola Buenas noches Mi nombre es Cristian Muy buena radio La escucho todos los días El tema es así En el 2007 2008 Yo estaba trabajando En seguridad En un restaurante Muy famoso En las Palmas del Pilar Empezaba a haber accidentes Gente que estaba trabajando Siempre tenía Un accidente Una de limpieza Estaba secando Y de la nada Tiene una fosa Se abrió de la nada En la fosa Y se cae Yo la socorro La saco Y la piba me dice Que ahí me jaló La pierna Y me tiró ahí Bueno No quería venir Trabajar más La chica Asustada Bueno Estaba trabajando Uno Un cocinero Se va A las cámaras Y de la nada Y de la nada Se le cierra La cámara Y yo la estaba esperando Tarda 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 Y bueno Me voy La cámara Y no la podía abrir No la podía abrir Llamo al de mantenimiento Y me da una barretta Y la abro La puerta El chico estaba Muerto de frío Y me dice Alguien me jaló Alguien me jaló La mano Alguien me jaló La mano Y bueno Asustado Y de la nada No quería trabajar más Renunció Y así Cosas así Pasó un montón Cierra en ese local Me quedo como sereno Y empieza a llorar Un nene Llorando 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 Bueno Me fijo Todo Nada Nada De la nada Se apaga la luz Se corta la luz Y el nene se reía Bueno Me alumbro con la linterna Del teléfono Tardó dos o tres minutos Volvió la luz Y no había nada Me golpean el vidrio No había nadie En las cámaras Me fijaba A ver si hay un nene La ves O alguien Nadie No había nadie Estaba yo solo Y bueno Hasta que sacan Todas las cosas Y queda desolado El local ese Y después Nadie sabe nada No pasó nada Quedó así Aparentemente Me contaron Que era una casa Esa Que falleció Un nene Se ahogó un nene En la bañera Supuestamente Y después La refaccionaron Todo y quedó Supuestamente El espíritu quedó Del nene ahí Pero siempre Pero siempre A la fecha Llegando A la fiesta De navidad A esa fecha Siempre pasaba algo Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo andás? Todo bien Ayer te mandé un audio Con una historia Relacionada con el tema Que estaban hablando Ayer sobre el ángel Y bueno Y te quería contar Otra de mis anécdotas Que me ocurrió En 2019 No 2020 fue Yo estaba Juntado Con una mujer A lo cual La familia La familia En realidad La madre de ella Nos involucró A mí A la hija Y a la hermana Sería a mí Mi mujer Y a la hermana Para ir a la casa De una mujer Que supuestamente Era vidente Porque todo Nos salía mal En realidad Todo nos salía re mal Es más A mí hasta ahora Me siguen saliendo Las cosas mal Y Y bueno Y Lo que me pasó Fue algo increíble Fuimos a la casa De esa mujer Yo soy evangélico En realidad Pero hace un montón Que no vi a la iglesia Y le conté A la mujer Sobre mi Sobre mi creencia Y le dije Que va a ser imposible Que usted pueda hacer Algo conmigo Porque Yo no creo en usted Le digo No creo en esa Esas cosas Pero Por mi mujer Voy a depositar Mi fe En usted Y La mujer me dijo Bueno Yo quiero que vos Tengas fe Y creas en lo que Yo voy a hacer Le dije Primero quiero que me traigas Con tu mujer Con tu esposa Con tu señora Quiero que me traigan Dos algodones Que vamos a hacer algo Para descubrir Que clase de trabajo Tienen Porque supuestamente La mujer Yo tenía un trabajo Y bueno Fuimos Llevamos El algodón Todo No sé Que miércoles Hizo Que me puso El algodón En la mano Y Y bueno Y pasó que No sé Que agarró Una cruz Rezó No sé Que miércoles Agarró Los algodones El mío Y el de mi mujer Los metió Los metió en un vaso Con agua Y nos hizo Orar el vaso Con agua Algo así Como pidiendo Que todos Los malos Se introduzcan En ese vaso Y puso Los dos algodones Los revolvió Así De repente Cuando sacó Los dos algodones Cuando perdió Todo el agua Abrió los dos algodones Y adentro De los dos algodones Había un dedo El dedo De un muerto O no sé Si de un muerto No sé Que miércoles Atado con pelo Y resultaba Que Nos comentó La mujer De que Era un trabajo Que le hicieron a ella Y el mío Se fusionaron Dos trabajos Juntos El mío Parecía algo increíble Ver eso En vivo No sé Si es verdad O fue algo Que introduzco La mujer La cuestión Es que yo no vi Nada Nada de que De que haya Introducido En el vaso Después de que puso Los dos algodones Fue algo raro Sigan así El programa está muy bueno Chicos Y saludos Tus historias en el aire Hola ¿Cómo está? Noche paranormal Ahí en casa Los que están escuchando En la radio Héctor es su capo Escúchenlo Lo recomiendo Todos los días Empiezo con mi historia Héctor Resulta que Yo tenía Unos 8 años Hoy en día Tengo 26 En ese tiempo En ese tiempo De los 8 años En mi casa Había una familia Que hoy en día No vive ahí Se mudaron ya Cuando yo más o menos Tenía 10 Lo cual A los 8 años Pasó de que Yo tenía ganas De ir a A mear A hacer pie Y Y no quería ir solo Ya que tenía que salir Fuera Y ir al fondo De mi casa Lo cual Al fondo de mi casa Estaba el baño En ese tiempo No teníamos baño Incluido adentro Digamos Entonces no me quedaba Otra que salir Y me estaba meando Y era más o menos Las 3 de la mañana Resulta que salí Afuera Solo Porque no quería Mi mamá no me quería acompañar Ni mi hermano más grande tampoco Entonces al salir solo Y iba para atrás No quise ir Porque había una tremenda oscuridad Y tenía mucho miedo Entonces Recuerdo que me quedé meando En un arbolito Ahí nomás En frente De mi casa En el patio Y mirando Hacia la casa De mi vecino Vi a la Llorona La Llorona Estaba fuera De su casa De la casa De mi vecino Estaba toda vestida De blanco Me da escalofrío Descontarlo Y resulta que Justamente Mi vecina Salía De su casa Para ir al baño Y su baño También quedaba Afuera De su casa Y atrás Y cerca de mi baño Pero La diferencia Que en el baño De ellas Si había luz Alrededor Afuera Y La chica Al salir La chica Al doblar Su casa Yo dije No se va a topar Con la Llorona Y la Llorona Desapareció Entonces la chica No lo vio Y yo lo vi Perfectamente Al la chica Entrar al baño En ese momento Yo ya me estaba Meando encima La chica Al entrar al baño Pegó un grito Cuando pegó Ese grito Corrió Y la llamó A la madre La madre salió Y le explicó Que vio algo Y supuestamente Al otro día Cuando yo Hablé con la chica A la mañana Traté de sacarle Conversación Me dijo Que vio algo blanco Y yo le dije Si Yo también la vi Era La Llorona Y bueno Héctor Está en mi historia Muchas bendiciones A todos Siga escuchando La radio Bueno Esta Héctor Me sucedió Yo soy de Castelar Hace 15 años atrás Estaba En mi casa Y Era las 12 de la noche Me estaba por ir a acostar Y siento Afuera Que siento Pam Pam Algo que saltaba Digo ¿Qué será? Pero era como un tambor Pum 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 Así medio Espaciado Me hacemos por la ventana Y veo una sombra Arriba del coche El capó ¿Sabes? Yo digo ¿Es un gato? Y no Era un enano Un enano Un enano Un enano con galera Desnudo Y en medias Cuando salgo Que No está más Pero vi eso Al rato Y le digo Mi señora Mira Me parece Yo no tomo Ni nada Al rato Salgo Y estaba El enano Con galera Desnudo Y sin la media Digo La pucha Que lo tiro Esto Que es raro Voy a mirarlo Bien con la ventana No puede ser Y al rato El enano Desnudo Sin galera Sin media Y agarro Y le tiro un palo Y se salió corriendo Nunca más Nunca más Terrible Bueno Buenas noches Está buenísima la radio Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rosy En la Pop 101.5 Mientras palpitamos La historia central De este super jueves 16 de diciembre Acordate dos cosas La primera Este programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal de Youtube Que es Héctor Locutor Seguime en Youtube Apretá el botón De suscripciones gratis Suscribite gratis A mi canal de Youtube Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí podés hacer Maratón De la noche paranormal Podés escuchar Los programas viejos La noche paranormal En mi canal de Youtube Héctor Locutor Palpitamos la historia Con otra Historia central Random Esta es La historia real De Silbidos mortales Cuando la rama del mal Te persigue Y estás en peligro El pombero Silba delante de vos Para que vuelvas Y no te metas en problemas Pero cuando no hay peligro El pombero Silba detrás de vos Para que lo sigas El pombero Es uno de los mitos Más famosos De la Argentina Dicen que el pombero Es un enanito negro Que tiene con él Un bastón de oro Y también trae Un sombrero negro Que hace conjunto Con la capa negra Que tiene Al pombero Se lo conoce Por su silbido Silba solamente Por el mediodía Por la tarde Y por la noche El pombero Es conocido Por su silbido Espantoso Dicen que el pombero Le pega a los animales Por la noche Con su batón Los animales Mueren tres días después Algunos abuelos Dicen que el pombero Cuida a los chicos Cuando están solos Algunas veces El pombero Lleva a los chicos Al monte Y los tiene cautivos Varios días El pombero Usa un sombrero De paja Tiene cuatro dedos Para hacerse amigo Del pombero Hay que dejar Un pedazo de tabaco Y caña En un tronco El pombero Es un mito O una realidad Y es cierto El pombero Este Existe Hay una parte De Formosa Que yo vivo Una noche Estábamos sentados Ahí Y a él Le gusta vivir Entre medio De las plantas De banana Y se lo ve solamente Colocándote Una media negra En los ojos O una venda negra Ahí sí lo ves Es un duendecito Chiquito Todo peludo Te molesta Te vuelve loco Te excita A que A que hagas cosas Que no tenés que hacer La curandera tenía razón No te paserques No te paserques Que estoy maldito ¿De qué policía no hablas? De esto Martino Esto Lo usan para asustar A los chicos en el campo Cortales José Vos no entendés nada Martina Testimonios de personas Que aseguran haberlo visto En misiones Dicen Lo vi El pombero es chiquito El sombrero es de paja Tiene ojos saltones Se puede convertir En cualquier cosa Se puede hacer invisible Es negro Y tiene cuatro dedos En cada mano Le vi el bastón de oro Le juro que lo vi El pombero Mito o realidad ¿Y qué es lo que tiene? Y le agarró El pomerito nomás ¿Y qué podemos hacer? Ahora Así nomás se va a quedar En la zona de Paraguay Sur de Brasil Y noreste de la Argentina Vive el pombero Que es el duende más popular De esta región Se dice que tiene la apariencia De un hombre Flaco Lleno de pelos Aunque también están los que dicen Que es bajito Gordo y feo Anda siempre vestido Con un sombrero de paja Suele ir por los campos Mascando tabaco negro Y buscando huevos frescos O miel Durante la hora de la siesta Los chicos que no quieren dormir No suelen alejarse mucho De sus ranchos Porque saben que el pombero Puede estar cerca Y si los llega a encontrar Se los carga al hombro Y se los lleva Por lo que todos los días Las madres les advierten A sus pequeños A la hora de la siesta Que no se vayan lejos Porque puede venir el pombero Al pombero le gusta Cazar chicos Y a veces también Se los lleva Tiene una fuerza extraordinaria Nadie puede con él El pombero es el duende Protector de las aves Y habla con ellas Piando Silbando E imitando su sonido Suele camuflarse Entre los árboles Dicen que el primer día De octubre Aparece en los pueblos Con su sombrero de paja Y un rebenca en la mano Y azota a todo aquel Que no coma en su honor Hasta que se le atragante La comida Algunos Para evitar su presencia Colocan un diente de ajo En las esquinas de su casa Para que el pombero No pueda entrar Apariciones del pombero Una de las apariciones Recientes del pombero Que llegó a oídos De la prensa Y a los medios De comunicación Sucedió en el 2007 Una nena de 13 años Y su prima de 15 Presentaron una denuncia Muy extraña En la comisaría De apóstoles En la denuncia Declararon que Estando muy cerca Del colegio provincial Antonio Viale Algo Hizo que perdieran Completamente La noción del tiempo Al recobrar el sentido Se dieron cuenta Con gran temor Que se encontraban Sobre las vías Del ferrocarril Y el tren Se aproximaba A gran velocidad Por fortuna Lograron escapar Ante la mirada De una extraña criatura Que las observaba La próxima Los escapan La próxima No se escapan Les dijo Describieron a esta criatura Como un pequeño Hombrecillo Vestido con capa roja Y un gran sombrero Y un gran sombrero amarillo No sabían Cómo habían terminado En las vías del tren Aunque recordaban Que al momento De perder la conciencia Estaban hablando De la leyenda De El pombero En la que Por cierto No creían Es más Se habían burlado De él En estos momentos Estamos subiendo La nota periodística De la fecha Para que la puedas ver En mi cuenta De twitter Arroba Héctor Locutor Y en el facebook De pop www.facebook.com Barra FM Pop Muchos testigos De campo Afirman que En la actualidad Lo siguen viendo Dicen que El pombero Puede molestar A sus enemigos Tirándole piedras O haciéndose invisible Puede imitar voces De animales salvajes O aparecerse Como un asno Sin cabeza Cosas por el estilo Leyendas de campo Leyendas O realidades El pombero Abre puertas Y ventanas Con violencia Anuncia su presencia Con un silbido agudo En medio De la callada noche Se dice Que le gusta Rondar a mujeres Embarazadas Porque piensa Que es el padre Busca asustar A la gente Haciendo el sonido De ciertas aves Cuando cae el sol Ese es el indicio De que el pombero Está cerca ¿Cuál es la diferencia Entre el pombero Y el yací yateré? Otro mito El yací Es el genio De la siesta Un niño hermoso Pequeño Rubio De cabellos dorados Y ondulados Portador Portador de un bastón De oro A modo de vara Mágica Fuente de su poder De atracción Yací yateré Anda suelto Especialmente En la época De la cosecha De maíz Su silbido A diferencia Del del pombero Es rítmico Más fuerte Más rápido I will kill you El yací yateré Atrae a los niños Con su silbato Dicen que también Es ventrílocuo Y de ellos Se vale para atraerlos Los rapta Y los lleva al bosque Donde los retiene Durante un tiempo Los alimenta Con miel silvestre Y frutas Juega con ellos Y al fin los suelta O los deja Enredados en su leana Pero los niños Ya se han vuelto Tontos o idiotas Mudos O sordomudos Se recuperan Después de un cierto tiempo Se dice también Que cuando el yací yateré Como muestra de afecto Besa al chico En la boca Es cuando este Se vuelve tonto Y mudo Y entonces lo abandona En algunos lugares La gente cree En el aniversario Del rapto Por el yací yateré Cuando el niño Tiene un ataque Con convulsiones Algunos dicen Que el yací Y el pombero Son la misma criatura Otros dicen Que el yací Es bueno Y el pombero Es malo Lo cierto Es que no dejan De llegar Los testimonios De personas Que se encontraron Con estos silbidos Mortales Cientos de testimonios Aseguran que el pombero No solo vive En el campo Sino que es una criatura Del bajo astral Que puede llegar Hasta tu casa En medio de la ciudad O donde estés Solamente Compensar Siete veces Su nombre Pombero Por las dudas Trata de pensar En otra cosa Esta noche Muchas personas En todo el mundo Aseguran haber visto A ese hombrecito A los pies De su cama Con ese mismo sombrero Y con ese bastón El pombero Se materializa Te viene a buscar Varias personas Internadas en Neuropsiquiátricos De todo el mundo Aseguran haberse Vuelto locos Después de que El pombero Los tocara Sin duda El testimonio Más fuerte Es el de Martín A** Hermano de Gastón Un hombre De 33 años Que murió En su casa De causas Que aún No se pueden responder En los días Anteriores a su muerte Gastón Le había confiado A su hermano Que por las noches Lo visitaba El pombero Este no le dio crédito A los siete días Amaneció muerto En la morgue Los peritos forenses Descubrieron Extrañas heridas En la zona De su cuello Eran heridas Similares A las garras De un ave Casualmente Animal En el que se puede Camuflar El pombero Repetir en voz alta O pensar la palabra Pombero Siete veces Queda bajo tu responsabilidad Por las dudas Hoy dormí Con las luces Encendidas No No ya Ya No Por favor No Hoy No está solo La noche paranormal Hay más historias Hola Héctor Esta es mi historia Cuando era chico Cuando vivía con mi vieja Allá en Paraguay Resulta que Cuando era que tenía seis años Se me sangraba mucho la nariz Vivíamos en un barrio humilde Y teníamos que ir al hospital Que estaba lejos Como a siete Ocho kilómetros Y no había luz Ni nada Todo era campo Y había un profesor Que tenía un auto Y no llevaba No iba a llevar al hospital Y resulta que Al medio del camino Se le pinchó la rueda No tuvimos que quedar Y mi papá le alumbraba Para que le ponga el auxilio Y resulta que Mi papá le dijo a mi mamá Que me saque afuera Yo estaba en brazos de mi mamá Para que no le ensucie La camioneta y eso Igual se me paraba un poco Pero me sangraba de vuelta Resulta que Cuando nos bajamos Bajó mi mamá Y bajó una vieja Del auto Esa es esa vieja Que Que no Solo Sólo éramos Entre mi papá Y el profesor Y yo y mi mamá No había nadie más Resulta que Cuando bajamos Bajó la La vieja también No sé de dónde salió Pero un cagazo Nos pegaban Toda esa vuelta Bueno esa es mi historia Que quería contarles Mándanos tu historia Por WhatsApp Once Veintisiete Ochenta y cuatro Diez Setenta y tres ¿Qué tal? Buenas noches Muy bueno Bueno el programa Me encanta Soy Jujuy Vivo acá en Buenos Aires Y bueno Me gustaría Que Ahora estoy escuchando En este momento Estoy escuchando Me gustaría decir Al especialista Que está hablando Que no sé si me puede Responder o no Porque yo hay una Que tengo Una pregunta Que me hago yo Y yo pregunté Yo en el conjunto De padre Yo estaba haciendo Conmigo en configuración Era Monaguillo Todo Pero había un padre Vino de Alemania Y yo le hice Y yo le hice la pregunta No viene el tema No viene el tema De paranormal Sino simplemente Tipo Historia Que vendría a ser Que Yo tengo una duda Dice que Dios Creó al hombre Al hombre Y a la mujer Y por qué Por qué la historia Dicen que Nosotros descendemos Del mono Si Dios Creó al hombre Y al hombre Y a la mujer No entiendo eso Si me podría responder O darme alguna idea Muchas gracias Muy buen programa Buenísimo Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Daniel De San Justo Yo todavía he escrito ya Para todavía mandar Otro mensajito Mira Yo cuando era chico No vi el túnel No vi nada De esas cosas Pero yo me acuerdo De ser muy chico Y desvelarme una vez Desvelarme Y Quedarme viendo Un infomercial De algo que ya no existe Creo que ya no existe Que era eso TV Compras Que mostraban Unos videos Que Una colección de VHS Sobre todo Lo que era la Biblia Bueno Yo me quedé mirándolo Como un nene Y hasta que en un momento Veo que muere Jesús Y mi cabecita Se 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 vuela Y empiezo a pensar ¿Qué va a pasar Cuando me muera? Chico Diez años Ocho De ocho a diez años Tenía más o menos Y se levanta Y se levanta Mi mamá Mi mamá Una persona Vidente Mayumbanda Siempre Resenado con todo El espiritismo Una persona Que 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 recibía mensajes En su momento Los escribió Los desplayó Y Me dice Quedate tranquilo Me dice Cuando te vayas a dormir Pensá en Dios O en lo que vos quieras Pero pedidle Que te muestre Cómo es Dónde vamos a ir Después de morir Tengo treinta años Yo me acuerdo Se soñía Como si fuera ayer Me fui a dormir Y soñía un bosque Hermoso Full HD Por así decirte Lo, Héctor Con ríos De agua Agua completamente Blanca Pececitos Animales Corriendo Y yo estaba solo En ese bosque Los rayos del sol Que se colaban Entre las Entre las hojas Entre Las hojas De los árboles Un lugar hermoso Y Y Era algo que yo De chico No había visto O sea Fue un sueño Que hasta el día de hoy Me acuerdo Y me agarran los pies La piel de gallina Porque no puedo No puedo creer Lo que soñé Y Y nada Esa es mi historia, Héctor La verdad Sos de lo más grosso Que hay en la radio Literalmente Sos de lo más grosso Que hay Así que nada Te mando muchos saludos Un gran abrazo Y Se ve así Porque la verdad Que sos La mejor compañía Que uno puede pedir Hasta ahora Relatos en primera persona Dale Hola, Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, miren Te quiero contar Mi historia Mi nombre es Fernando Soy de Pompeya Y Y bueno Mi historia es esta Eh Tenía 16 años Creo que Ya por el 96 Estaba enfermo Me había enfermado Mi familia Estaba como separada Y yo estaba Por un lado Siendo adolescente Solo Tiraba en una cama Me había enfermado Volaba de fiebre Estuve mal También Y nada De repente Le dije a Dios Que 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 me llevara Que no Que no quería estar acá Y Me vi como desde arriba Y bueno Eh La sensación Que me dio Es como que Yo Sentí como una paz Y Y Y como que Había dejado mi cuerpo Y que le dije Le decía Hablaba con Dios No lo veía Pero hablaba con Dios Que ya no quería estar más acá Porque estaba sufriendo Y me vi como de arriba Postrado en mi cama Y así como así Cuando me desperté el otro día Ella estaba bien Y Y bueno Esa es mi historia Héctor Los escucho todos los días O las veces que puedo Eh Bueno Esa es mi historia Un abrazo Hola Héctor ¿Cómo va? Buenas noches Buenas noches Paranormal Les cuento una historia Que Que me la contó mi cuñada Que fue un suceso Que fue hace Varios años 2008 Ocurrió Porque fue el fallecimiento De mi abuelo Y ella estaba embarazada ¿No? De mi hermana Y Entonces Fallece mi abuelo Y ella estaba de 5 meses Recuerdo Porque yo en ese momento Tenía 12 años Más o menos Y En eso De golpe nos enteramos Que Que mi cuñada Lo veía Mi abuelo Que Pasaron Nació el bebé Y después Cuando lo fueron A Ya estaba en la casa Todo Mi hermano trabajaba Y ella cuidaba al nene Dice que un día Volvió de hacer compras Entró a la casa Y cuando abrió la puerta Lo vio a mi abuelo Patente Moviendo el carrito De bebé El cochecito Como si estuviera ahí Como si lo estuviera Moviendo Ella dice que lo vio Muy patente Con su camisa Era él De carne y hueso Entonces Cuando ella abrió la puerta Y vio eso Cerró La puerta Y entró Y se fue a la casa De la mamá Que estaba Un par de cuadros Ese fue un día Al día siguiente O a la semana Fueron como tres episodios En el segundo episodio Estaba Bañando ella Al bebé Sola Mi hermano trabajando Cuando sale de la Bañadera Del baño Dice que abre la puerta Y lo ve de vuelta A mi abuelo Con el carrito Viste Y salió corriendo Una toalla Y salió corriendo Y la tercera Y la más fuerte Dice que ella estaba Viendo la tele Planchando El bebé Entre ella Y la tela Así es La cuna Y de golpe Siente una respiración En el hombro Derecho Y dice que cuando Se le pararon los pelos Y que cuando Giró Para ver que había Dice que literalmente Lo tenía mi abuelo Sobre el hombro Y ahí Pegó un grito Y Agarro la ve Y se fue Nosotros Nos enteramos De eso Mi abuela Se enteró Y mi abuela Dice que fue Al cementerio Y lo retó Y desde ahí Nunca más pasó nada Nosotros creemos Que fue porque Como no lo conoció Al bebé Lo quiso conocer A un nieto Así que nada Esa es la historia Saludos Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas ¿Qué haces Héctor ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo andás? Bueno Soy rólogo Acá de Ciudadela Y La historia Es simple Mi viejo Falleció hace poco Muy poco Molestaba O no molestaba Si no De cierta forma No dejaba dormir A mi vieja Le tocaban los pies Se le presentaba Muchas cosas Que las hablo Y me dan cosas a mí No de hablarlas Hasta que hice algo muy loco Me quedé yo solo en casa Cerré todas las puertas Donde está mi vieja Hablé con él Directamente Le pedí que no lo vuelva a hacer más Que descanse en paz Y que mi vieja pobre Necesitaba descansar Sin decirle nada a mi mamá De esto Y se terminó Nunca más Ya no se le aparecen sueños Ni la molesta tampoco Subí el volumen Porque hay más historias Hola Pop Mi nombre es Nilce Y yo les quería contar Que una vez viajando Para el lado de Bolivia Yo venía de un pueblito a otro Y tenía que cruzar un río Para ir a mi casa Al cruzar el río Me cruzo con un señor Mayor creo Tocó una capa negra Y un sombrero grande negro Lo crucé Lo saludé Y me pasé largo Después mi papá me dijo Que no Que no lo tenía que haber visto Tendría que haberme salido corriendo Porque supuestamente En la mitad del río Caminan almas en pena O puede ser que sea el diablo Deme una más Hola Héctor El otro día estaba En el comedor de mi casa Mirando tele Y de pronto Se apagaron las luces Yo dije bueno Se cortó la luz En ese momento Cuando voy a mirar Ahí A ver que había pasado Pasa una sombra corriendo Y como que me chocó Y me tiró al piso Y yo dije Mierda ¿Qué es esto? Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Diego De acá de Luján Mira Una de las historias Con la que Pasé Me levanto un día Estaba con Con la que era mi mujer En ese entonces Ahora es mi ex mujer Me despierto Levanto De la cama Y veo Veo una silueta Que es la muerte Que pasa por Por el pasillo La verdad que Me levanté Salí corriendo Fui para el lado de la cocina Donde vi que la silueta Se había Había ido para ese sector Y Nada Salí corriendo La verdad que Me asusté un montón Al tiempo Muere Muere Mi suegra La verdad que Ese día Me asusté un montón Gracias Tus historias en el aire Hola Héctor Buenas noches Soy Alicia Pablo Nogués Estamos escuchando Tu programa Y te quería contar Una pequeña historia De lo que nos pasó Que es real Acá en mi casa Tenía un perrito Cuando terminamos Cuando escuchamos Tu programa Dice El loco del perro Al día siguiente Mi perro Mi perrito falleció Cuando nos fuimos A enterrarlo A En el fondo De mi casa Estábamos haciendo Un pozo Y ahí apareció Una muñeca De trapo Hecho de trapo Todo de lana Lleno Lleno de alfileres En el lugar En el pozo Donde nosotros Nosotros estábamos Haciendo el pozo Para enterrarle al perrito Y te juro Que me quedé Con la boca abierta Porque nunca En mi vida He visto una cosa así Esos hilos de lana Se ve que estaba Hecho En forma de muñeco Viste ¿Qué significa eso? Yo quería saber ¿Qué significa eso Héctor? Muchas gracias Soy Alicia de Pablo Noé Una más Dale Hola Héctor Esta es mi historia Rápida La corta Cuando tenía 11 12 años En la vuelta de mi casa Y viven la familia Eran amigos míos Jugaban a pelota Conmigo El día de la noche Me invitaron ahí Y me dijeron Si querían jugar O jugar a la copa Le dije que sí Porque no creía En esas cosas Pero yo casi Boludeando Porque no creía En nada Y bueno En un momento Te juro que de la nada Se prendieron Las cuatro hornallas De la cocina Estaban ahí A dos metros míos Te juro que el pánico Que se me vino Al pecho Fue increíble Que no pude dormir Durante dos días Más o menos Hay más historias Resulta que yo estaba Comiendo en la casa De mi abuela Sentado en la punta De la mesa De costado El televisor Yo mirando El televisor Resulta que cuando Van a la propaganda Empiezo a hablar Con mi abuela Así Y para otro lado Mirando para otro lado Y veo pasar La fisonomía Del cuerpo Del hermano De mi abuela Que ella había fallecido Hace un par de años Yo quedé duro Le empecé a mandar Mensaje a mi vieja Que mi vieja Estaba en mi casa Y le conté Lo que pasó Y me dice Cuando venís Hablamos Llegué Y me dice Contame lo que pasó Le cuento bien Y me dice Tu primo También vio lo mismo Me dice ¿Cómo vio lo mismo? Sí, vio eso Y anterior a eso Dice La semana después De que fallece Lo vio sentado En el lugar Donde sentaba siempre Con la frente Lástima Mi primo En ese momento Tendría tres anitos Y va y le dice Corriendo a la madre Mami, mami Dice Vino el tío Y mi tía Le dice No puede ser Dice Porque El tío Está en el cielo No, sí vino Dice Está sentado ahí En el comedor Con la abuela Dice Y tiene la frente Lastimada Y resulta ser Que en sus últimos días Cuando estaba internado Se cayó de la camilla Y se lastimó la frente Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Buenas noches Radio Pop Yo quería comentarle Algo que sucedió Hace varios años ya Y nosotros En ese tiempo Vivíamos En la chacra Tengo dos hermanos mayores Que a ellos Le habían hecho Un daño Ellos caminaban Por las paredes Y por los techos Algo de no creer ¿No? Porque esto pasa En las películas Mirá Contarlo Se me pone la piel De gallina Y contar esto Me ocasiona Algo de miedo ¿No? Ellos Bueno Mis viejos Llamaron a A un padre Y a un Pastor Vinieron a Bendecir la casa Le hicieron Un tratamiento Digamos A mi hermano Hasta que se le fue El daño Que le habían hecho Pero era muy grande Así que Gracias a Dios A ellos Nunca más Le pasó nada La noche de pop Es paranormal Hay más historias Pop Mi nombre es Antonella Les estoy hablando De Quilmes Tengo 19 años Y tengo una historia Paranormal Para contar Con mi mamá En ese momento Yo estaba viviendo Y nos mudamos A una casa Que era de La abuela De mi padrastro Era una casa Muy antigua Pero la verdad Muy, muy linda Y me pasó algo La primera noche Que yo dormía ahí Digamos En esa casa En ese momento También le pasaba A mi hermana A mi perro A todos Pasaba que En la cocina A la noche Se prendía la luz Y a mi A la primera noche Me acuerdo que me levanto Para ir al baño Y cuando voy Yo vi una señora Entonces Yo pensé que era Al fondo En esa casa Vivía la suegra De mi mamá Yo Como la vi muy parecida Pensé que era ella Así que la verdad No le di mucha Importancia Pero me pareció raro Que a las 3 de la mañana Estuviera en la En la cocina Digamos, ¿no? A la otra día Le conté a mi mamá Y me había contado Que la suegra no estaba Que estaba de vacaciones Y que en la casa Del fondo No había nadie viviendo Digamos Porque no estaba A la señora Mi hermano También le pasó lo mismo Y lo más loco Fue al hermano Al mejor amigo De mi hermano Y le preguntó Quién era la señora Que estaba en la cocina Y mi hermano Le dijo No, no hay nadie Estamos solos El chico Hasta el día de hoy Son mejores amigos Pero no volvió A ir nunca más A esa casa Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Diego Quería contarles Acá una historia En el cementerio británico Enfrente de la estación Artiga Del ferrocarril Urquiza Aparece Una chica De blanco Parada En la esquina Justo del cementerio Pregunten Y seguramente Algunos de los oyentes Seguro la han visto De como yo Deme una más Hola Héctor Te cuento Que yo trabajaba En una Clínica Odontológica De noche Trabajaba Con dos compañeras más Y se escuchaban Todo el tiempo Pasos Eran Este Pisos con Alfombra Y los pasos Eran muy claros Y después Este Dos de Nosotras vimos La persona La entidad Digamos Que pasaba Y bueno Hemos tenido Se nos apagaban Las luces Bueno Han pasado Una serie de cosas En el lugar Eso te quería contar Una más dale Cuentan que la Comisaría De San Fernando Segunda Otero Un jefe Entró a hacer un control Y en la puerta De la comisaría Hay una garita Se entrevista Con el titular De la comisaría Y le Le pide Lo primero que le pide Es que sancione Al personal policial Que estaba dentro De la garita Porque estaba durmiendo A lo que este jefe Lo mira sorprendido Le dice El jefe Esa garita Está cerrada Hace Por lo menos 25 años Acabo de entrar Y acabo de ver Un personal policial Durmiendo en esa garita Así que sancione Lo El jefe Le vuelve a repetir Lo mismo De que esa garita Está cerrada Hace 25 años Más o menos Lo invita A acercarse a la puerta Y cuando se acerca El jefe ve Y comprueba De que realmente La garita Estaba sin uso Estaba lleno de basura Dentro Luces apagadas Este jefe Jura y perjura Que cuando entró A la comisaría Tenía una luz prendida Y había un efectivo Durmiendo dentro Es una comisaría Que está pegada Al cementerio Se escuchan golpes En los calabozos También Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Mi nombre es Moisés Yo ya te había mandado Una historia Más antes Y esto Quería contarte Otra historia Que es En la misma casa En Bolivia Esto le pasó A mi hermana Yo esperaba A mi hermano mayor Que ya era muy tarde Y no llegaba Y Y cuando escuchó Un ruido De la De su cuarto De mi hermano Y miró por la ventana Que daba al patio Y Mi hermano vive En el segundo piso Y Pensó que era él Miró por la ventana Y vio como bajaba Un hombre Una sombra Un hombre Corriendo Y en media En media grada Se paró Se dio la vuelta Y lo único Que miró mi hermana Son los ojos rojos Que brillaban de ahí Y media vuelta Y adentro Se entró Tengo unas Unos cuartos Que no estaban terminados Antes Unas piezas Que no estaban terminados Era la casa De mi papá Y se entró Corriendo Y Y nada Después Mi hermano Llegó tarde Bueno Hay muchas historias En esa casa Paranormales Porque mi primo Mi papá Costumbra alquilar Cuartos también ahí Y mi primo Vivía Y Es otra historia Mi primo vivía ahí Y vio como Una señora Entró al este Al baño Porque como alquilaba El baño tenía en el patio Y Entró Mi primo Quería entrar al baño Esperaba 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 Y Y cuando Tocó la puerta Nada Se abrió nomás Y no había nadie Pero él vio como entró bien La señora Bueno El programa estaba muy bueno Héctor Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Gracias a todos Che no duden en escribir la palabra vivo Si quieren salir al aire lo llamamos nosotros Lo mandas por whatsapp Vivo al 11 27 84 1073 Pero también queremos que grabes tu audio de whatsapp Relatando tu historia paranormal Grabas un audio Lo envías al whatsapp 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Daniel es mi nombre Un gusto Saludos a todos los oyentes Y al equipo Bienvenido Daniel Te escuchamos Escuchamos tu historia Bien Esto transcurre en San Miguel Yo soy de acá De la localidad de Bellavista Había conocido a una chica por Instagram ¿Sí? Y Bueno Como estaba todo bien Me invito a la casa Fuimos a la casa Al principio Va Ella estaba en su casa Yo Ella Mirá Te comento como En la casa de ella Son tres casas compartidas ¿No? Para ingresar a la casa Hay que entrar por un pasillo Después como una forma de L Y después en la casa Lundida al fondo de la E de ella Bueno Como yo ya había ido Bueno Ya conocía Cuando voy Voy ingresando por el pasillo Y viene un nene Medio así Con rubiecito ¿Viste? Y me preguntas Por una pelota ¿Qué pelota le digo? ¿De qué color es la pelota? Estaba jugando una pelota el nene Sí Bueno Bueno le digo Capaz que se fue para afuera Pero esperaba un cachito No salió Porque llega a pasar un auto Por la duda que atacaba Le digo Me fui a ver si estaba la pelota del nene No Cuando abrió algo No estaba el nene No había nadie Y en esas casas Viven gente mayores Y bueno Llego a lo de la chica Y me dice Y le digo Hay un nene ahí en el pasillo Le digo Ah sí El nene que siempre anda Me dice Bueno Como capaz que debe ser el hijo de alguien Y le digo hola ¿Viste? Bueno Llega la noche Eran tipo dos de la mañana Nosotros estábamos tomando mates Y en Al lado del cuarto Que está la ventana Que da el patio Se escuchaban Se escuchaban nenes jugando Dos de la mañana Dos y media de la mañana Sí Y le digo a ella ¿Por qué hay nenes jugando hasta ahora? ¿Quién tiene hijos? No, si son todos gente grande No, porque me olvidé de contar Te pasa que en esta casa Acá en la casa del medio Hacían un bando Y esas cosas Cuando me contó eso Se me grisó la piel Y me quería ir corriendo de ahí Estuvieron, no sé Yo fui a ver por la ventana Y no se veía nada O sea Se escuchaban que jugaban nenes Pero no se veían nada Fue algo de terror Qué bárbaro Che Qué bárbaro Gracias por compartirlo con nosotros Te mando un gran abrazo Gracias a ustedes Muy buenas a la radio Gracias loco Chau chau Para hablar en vivo Ya sabés Vivo al 11 11 27 84 1073 No lo dudes O llamá directamente Al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor, ¿cómo te va? Quiero contar mi historia La pasé hace años Estábamos solos Con un hermano Tipo 8 de la noche Cuando se sintieron Pasos muy fuertes Y largos en el techo Los dos perros Que teníamos Ladraban asustados Hasta cansarse Al fondo de la casa Había una abertura Como de 50 centímetros Entre el techo Y la pared Donde termina el techo Se detienen los pasos Nosotros aterrados Mirábamos hacia arriba Y vimos una enorme cabeza Como de víbora Salimos corriendo Y los perros Cansados Se quedaron Nunca supe Que era eso Que nos miraba Sin pestañas Pero era aterradora Esta historia Es real Héctor Gracias Otra que llega Escrita Héctor Buenas noches Te quiero contar Mi historia A que la llamé Hola mamá Mi nombre es Lucía Soy de la localidad De Tortuguitas En octubre del 87 Fallece mi madre Por una falla del corazón Mientras era operada De riñones Ni yo ni mis hermanos Esperábamos tal desenlace Ya que mi mamá Tenía apenas 57 años Y no le dimos Mucha importancia A sus últimas palabras Mientras se despedía De nosotros Luego del velorio Con todo lo que eso conlleva Y el dolor De despedirse De un ser querido Me quedo en casa La misma casa En la que siempre viví Con mi madre Pero ahora me quedo sola Con mi hija De apenas 3 años Después de 3 días Y no recuerdo mal Un día sábado Tormentoso Y particularmente Muy triste Me quedé dormida Llorando Mientras me atravesaban Pensamientos Y sentimientos De soledad No podía dejar De pensar En mi querida madre Pasando frío Allá Lejos Aunque realmente Éramos nosotras Las que estábamos ahí Es entonces Cuando comienzo A tener un sueño Muy vívido En el que mi madre Sale de su habitación Con mi hija En brazos Yo desde mi habitación La observo consciente De que ella ya no estaba Entre nosotros Pero me asusté Al ver que tenía A mi nena En sus brazos Fue entonces Fue entonces Cuando me levanté Y traté de salir De la habitación Pero en el umbral De la puerta Había una especie De barrera energética Que no me dejaba Pasar por ahí Es entonces Cuando mi madre Me pide por favor Que yo me sentara Tranquila En la cama Y me dice Sin mover los labios Como hablándome Telepáticamente Quedate tranquila Que yo te alcanzo A la nena Vos no podés Pasar para este lado Pero yo sí Puedo ir hacia vos Y un poco dudando Y con miedo Hago lo que me pide Ella entra A la habitación Deja a la nena En la cama Y se sienta Lejos mío Con las piernas Cruzadas como indio En posición de Buda Algo que para ella En vida era imposible A causa de todos Sus dolores Entonces le pregunto ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Si le duele algo Y todas esas dudas Que tanto me dolían Ella me responde Que no Que nada de eso Que sí Tenía que definir De alguna manera Lo que ella estaba sintiendo Era una sensación De libertad Allí terminó mi sueño Mi conexión Desde entonces Nunca volví a pisar El cementerio Mi madre Me dejó muy en claro Que ella no estaba ahí Muy bueno El programa Los escucho Todas las noches Hola Héctor Audiencia ¿Qué tal? Buenas noches Soy Miriam de Villaselina Quería pedirte Un favor Si Por favor Podrían buscar En tu producción Un relato Que me interesó Muchísimo De un muchacho Que habló De que bajo Muchos metros De tierra Había una Un reptil enorme Una serpiente enorme Hace como un mes O más De ese programa Y no lo pude Volver a encontrar Si me hicieras el favor Si me hicieras el favor O me hicieses el favor De decirme Que programa es Si pudieran encontrarlo Gracias Perdón por la molestia Un abrazo para todos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién es el padre Fortea? El famoso cura exorcista español José Antonio Fortea Ustedes lo conocen Lo hemos nombrado mucho aquí Es un sacerdote católico Un teólogo Especializado en ángeles Demonios El infierno La posesión diabólica Y el exorcismo Es el exorcista más famoso del mundo El padre Fortea Nació en España El 11 de octubre de 1968 Cursó teología En 2015 Se doctoró en el Ateneo Regina de Roma Con la tesis Problemas teológicos De la práctica del exorcismo Escribió muchísimo Sobre el demonio Sobre los exorcismos Hace unos años Le hicieron una entrevista Un periodista Risto Mejide De Antena 3 Una entrevista Donde lo fueron a picantear Al cura Vamos a decir la verdad El sacerdote dijo públicamente Que perdonó las humillaciones Que sufrió en varios momentos De la grabación Y lamentó Que en el mismo programa Presentaran una entrevista A una actriz porno El programa El programa se titula Al rincón de pensar El padre Fortea Explicó Que al parecer En el programa El entrevistador No estaba interesado En la entrevista real Sino en que quería Picantearlo Sin embargo Sin embargo De ningún modo De ningún modo Me esperaba Que la entrevista Fuese humillarme Varias veces Estuve a punto De levantarme Y abandonar el lugar Al final Por educación No lo hice Pero ahora Me arrepiento Escuchen un fragmento De esta entrevista Donde el periodista Risto Mejide Lo va a provocar Al cura Con preguntas Sobre Dios Y el diablo Presten atención Suban el volumen ¿Qué tal? Bien Bien ¿Todo bien? Sí Gracias a Dios Sí O al demonio También Afortunadamente El clero Solemos estar Del lado De los buenos ¿Y el resto No? No he dicho Eso Afortunadamente La mayor parte De la gente Es buena Es buena Gente mala 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 Hay poca José Antonio ¿Qué es el demonio? Bueno Pues para la Teología católica El demonio Es un ser espiritual Maligno Fue un espíritu Angélico Que Dios creó Y que se reveló Y que está Condenado Eternamente ¿Y para un ateo ¿Qué es el demonio? Para un ateo No puede existir El demonio Porque Estamos hablando No de un símbolo Del mal Estamos hablando De un ser Que existe Un ser Invisible Inmaterial Pero que existe Con lo cual Para un ateo No existe el demonio O sea Para vosotros Para que yo lo entienda Existe un ser Animado Digamos Con su En fin Con su conciencia Con su Modus operandi Y como es Y como es ese ser Bueno Se le pinta De muchas maneras Pero en realidad Hay un acuerdo Entre todos De que son solo Símbolos De que Él no tiene Cuerpo El demonio No tiene un color Ni tiene cuernos Ni nada Por el estilo Es una Entidad Incorporal Que curiosamente Todas las religiones Estamos de acuerdo En que Vaga por el mundo Vamos a ser mucho más concretos Porque estamos muy en las nubes Y a mí me gustan Los casos concretos Bueno Busquen la entrevista completa Porque no tiene desperdicio No importa si creen o no O sea Yo te voy a preguntar Si vos crees en el demonio Escuchá de nuevo Lo que le responde El cura O fortea Prestá atención A la ida y vuelta Y anda pensando Si vos crees En el demonio Si viviste Alguna experiencia Con el diablo Con el innombrable Con Mephisto Con Belzebú La respuesta Me la podés mandar En un audio La quiero en audio 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Si vos crees En el demonio Prestá atención ¿Qué tal? Bien Bien ¿Todo bien? Sí Gracias a Dios Sí O al demonio También Afortunadamente El clero Solemos estar Del lado De los buenos Y el resto No No he dicho eso Afortunadamente La mayor parte De la gente Es buena Es buena Gente mala 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 Hay poca José Antonio ¿Qué es el demonio? Bueno Pues para la Teología católica El demonio Es un ser espiritual Maligno Fue un espíritu Angélico Que Dios creó Y que se reveló Y que está Condenado eternamente ¿Y para un ateo ¿Qué es el demonio? Para un ateo No puede existir El demonio Porque Estamos hablando No de un símbolo Del mal Estamos hablando De un ser Que existe Un ser Invisible Inmaterial Pero que existe Con lo cual Para un ateo No existe el demonio O sea Para vosotros Para que yo lo entienda Existe un ser Animado Digamos Con su En fin Con su conciencia Con su Modus operandi ¿Y cómo es ese ser? Bueno Se le pinta De muchas maneras Pero en realidad Hay un acuerdo Entre todos De que son solo símbolos De que Él no tiene cuerpo El demonio No tiene un color Ni tiene cuernos Ni nada por el estilo Es una Entidad Incorporal Que curiosamente Todas las religiones Estamos de acuerdo En que Vaga por el mundo Vamos a ser mucho más concretos Porque estamos muy en las nubes Y a mí me gustan Los casos concretos Bueno Busquen la nota completa Y si quieren Me responden ¿Creen en el demonio? 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Hola Mi nombre es Edgardo Banfield Y me gustaría Algún día Pasar por el estudio A mostrar un video Una afirmación De algo que nos ocurrió Donde interviene Más de 10 personas Y bueno Realmente es muy serio Y valdría la pena Que lo vean Muchas gracias Y hoy hablamos Del simbolismo De la polilla Y el misterioso Mensaje espiritual Hay gente preocupada Que me manda mensaje Y me dice Mona Estoy atento Porque tengo muchas polillas En casa Sobre todo A la noche Vienen Cuando prendo Una luz Del patio Del quincho Bueno Estate atento Que te voy a contar Las polillas Son criaturas Curiosas Que siempre Van detrás De una luz Blanca La presencia Puede generar Sentimientos Encontrados De asombro Inquietud Pero hay que saber Cuál es la intención Detrás De su aparición Su naturaleza Misteriosa Puede hacer Que te preguntes Qué significa Espiritualmente Qué simboliza La visita De una polilla En tu casa En tu vida Las polillas Representan Transformación Conocimiento Oculto Representan Sabiduría Interior Y tienen Habilidades Psíquicas Están Conectadas A la luna Las energías Femeninas Y las capacidades Intuitivas Fijate Que aparecen Para ayudarte A descubrir Tus deseos Ocultos Lo que vos No te das cuenta Y a despertar Tu verdadero yo Ojo Porque depende De la polilla Que te visite Y de los eventos Que están sucediendo En tu vida Una polilla En tu casa Puede significar Una cosa En la casa De otro Otra No es para todos Lo mismo El simbolismo De una polilla Bueno A lo largo De la historia En diferentes culturas Las polillas Han tenido Diferentes Significados Las polillas Son para muchos Un símbolo De la muerte Y los misterios Del más allá Espiritualmente Representa El cambio Y el final De algo Para que Pueda comenzar Una nueva etapa En muchas culturas Nativas Consideraban A las polillas Como mensajeros Del mundo De los espíritus Especialmente De aquellos Que han fallecido De manera similar Representaron La muerte En el sentido Espiritual Que conduce A la transformación Y la regeneración Pero Atención También Tienen Un lado Más oscuro Y oculto Hay una Que se llama La mariposa De la muerte Y está Vinculada A las desgracias Y ahora Viene la pregunta Común Que te estás haciendo Vos del otro lado En tu casa Que en algún momento Viste una polilla ¿Qué significa Cuando una polilla Me visita? Bueno La mayoría De las polillas Solo aparecen Por la noche Y por lo general Solo vuelan Cerca De las personas Cuando hay luz Brillante Pero Con luz O sin luz Algunos de nosotros Somos constantemente Visitados Por una polilla Continuamente Ser visitado Por una polilla Con frecuencia Es una señal De que está llamado A hacer un trabajo Muy importante Hay una luz Que brilla Dentro de vos Que puede estar Que puede estar oculta En las sombras Proyectadas Por algún miedo Que tengas Por algún trauma Por algo Negativo Este tiene que ser Un periodo De sanación Profunda Y tenés que Enfrentarte A este miedo Para superar Todo lo que Te está limitando Por eso La visita De la polilla Es constante Para que hagas Este cambio Cuando una polilla Aparece repetidamente En tu vida Te sentís Espiritualmente Activado Por su presencia Esto es señal De que una polilla Es tu animal Espiritual O tu guía Espiritual El espíritu De un animal Puede aparecer Para enseñarnos Lecciones de vida Y ayudarnos A atravesar Periodos difíciles Las polillas Pueden aparecer Como tu animal Espiritual Para animarlo O dirigir Tu atención Hacia otro lado Para por ejemplo Para obtener Respuestas Que vos mismo No estás encontrando Aparecen Para fortalecer La confianza Y el vínculo Que tenés dentro Puede ser Que te estén Mostrando Un viaje Que estás a punto De emprender Que puede estar Con tus miedos Lleno de oscuridad Y será difícil Hacerlo Sin tu guía Y quien es tu guía Esta polilla Que aparece Así que A tenerlo En cuenta Entonces Además Te animan A confiar En tu corazón Y escuchar Tu intuición Las polillas Son criaturas Independientes Y Te dan un ánimo Apareciendo En tu vida Y también Están las polillas Negativas Simbolizan La muerte Algunos Se preguntan Esto Debido al folclore A leyendas Supersticiones Las polillas Han ganado La inquietante Reputación De estar Asociadas A la muerte Representan La muerte En el sentido Espiritual Pero no En el que Vos pensás Sino En la transformación También Representa Profundo Cambio interno Que ocurre En el subconsciente Y aparte Puede ser La muerte Pero la muerte De una etapa Y el comienzo De una nueva etapa La polilla Tiene el mismo Ciclo de vida Que una mariposa Comienza Con una oruga Forma Un capullo Emerge Como un insecto Alado De color Las polillas Representan La misma Metamorfosis Que ocurre En tu viaje Espiritual La única Diferencia Es que las polillas Enfocan La transformación De las partes Más oscuras Y subconscientes De la vida Esta metamorfosis Incluye El final De la oruga Un periodo De introspección Y la nueva Vida Como un ser Superior La muerte Es parte De este proceso De evolución Y por lo tanto La polilla Es un símbolo De nuestro propio Viaje espiritual Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la pop 101.5 Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 2024 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de Vía el diablo A los ojos Alguien golpeaba La puerta Y lo hacía Con una mano temblorosa Ya algo débil Cuando Augusto Fue a atender Antes de tomar El picaporte Una sensación Desagradable Le recorrió El cuerpo Ya había experimentado Aquella sensación Algo muy malo Estaba cerca Pero intuyó Que no era La persona Tras la puerta En el umbral Se encontraba Un hombre ojeroso Con cara de espantado Buenas tardes Lo saludó el tipo Soy Romario González ¿Qué tal? Augusto Fuentes ¿En qué le puedo servir? Me ha pasado algo muy raro Y sé que estoy en peligro Es complicado de explicar Pase Pase y hablamos Le invitó Augusto Antes de entrar Romario miró Hacia todos lados Como si temiera Que lo siguieran Augusto Vio que el tipo Estaba muy nervioso Le ofreció café Y fue a prepararlo Romario Se sonaba Los dedos De las manos Y se las refregaba Nerviosamente Algo lo afligía Y mucho Augusto volvió Con dos tazas Grandes de café Se sentó Frente a él Y lo estudió Nuevamente Mientras lo veía Sorber un gran trago Romario Se sintió más seguro allí Y empezó a hablar ¿Usted cree en demonios Y cosas así? Creer no sería La palabra correcta Sé que existen Pero en el que creo Es en Dios Le contestó Augusto Claro, claro Pero sabe que existen Estas cosas, ¿no? Verá Estoy seguro Que una mujer endemoniada Poseída O como se diga Me está siguiendo No la he visto Desde aquella noche Pero sé que me va a encontrar Es como un presentimiento terrible Usted puede ayudarme Voy a tratar Pero tiene que decirme algo más Habló de una noche Cuénteme qué pasó esa noche ¿Por qué cree que es un demonio? En ese punto Romario dudó Tenía que confesar algo delicado Que implicaba la muerte de dos personas Pensó en dejar el asunto allí Pero al imaginarse nuevamente Solo con su secreto Se decidió Ocurrió hace unos días Comenzó Romario Era de noche Venía manejando Por una ruta Muy poco transitada No sé cuánto tiempo Estuve sin cruzar Por ningún vehículo En una parte Donde la ruta Está rodeada de bosques Vi unas luces rojas Que advertían Un vehículo parado El vehículo Era un patrullero Pasé lentamente Eran dos policías Uno había levantado El capot de la patrulla E iluminaba el motor Con una linterna El otro intentaba Comunicarse por radio Dentro del vehículo Había alguien más Pero en ese momento No vi bien ¿Para qué mierda Me detuve? Disculpe Pero estoy tan arrepentido Tendría que haber seguido Y no detenerme Como sé bastante De mecánica Me detuve un poco Más adelante Y les quise ofrecerme ayuda En un primer momento Los dos actuaron desconfiados Supongo que debe ser El procedimiento Pero después me agradecieron No soy muy observador Pero los noté algo nerviosos El que tenía la radio Intentaba comunicarse Una y otra vez Pero el aparato Estaba muerto La primera impresión Que tuve al mirar el motor Fue que el auto Era muy nuevo El policía me dijo Que lo era Cuando me dijo Que todo el tablero Se había apagado Quise verlo Y ahí fue Cuando vi a la mujer Estaba en el asiento De atrás Tenía una cabellera Larga y blanca Pero muy escasa En volumen Tenía la cabeza calva En algunas partes Aunque no parecía Ser muy vieja Su sonrisa maligna Y su mirada Me hicieron erizar la piel Enseguida traté De no verla más Y volví al motor El policía Debió notar Que la mujer Me impresionó Ellos tampoco Estaban cómodos Me dijo en voz baja Que la mujer Era parte de un culto satánico Que mataba animales Y se sospechaba Que también gente Saber aquello Me impresionó más Después Miré para el asiento trasero Y la arrestada Ya no estaba allí El que estaba con la radio Lo notó también E iluminó la parte de atrás Con su linterna Ya no estaba ¿Cómo podía haber desaparecido así Con tres personas tan cerca? ¿Dónde estaba? Cuando uno de los agentes Apuntó la linterna Hacia el bosque La iluminó de frente Ella sonreía Con más malicia todavía Y los retó A que la siguieran Con un gesto en su mano Jiroin se internó En el bosque Los policías Salieron corriendo Tras ella Apenas se habían internado En la espesura Cuando comenzaron Los gritos Sin dudas Eran los policías Los que gritaban Y aquellos Eran gritos de dolor Gritos desgarradores De agonía De dolor inmenso En ese momento Me golpeó el terror Salí corriendo hacia el auto Y un instante después Arranqué a toda velocidad Pero la cosa no terminó allí Porque al mirar por el retrovisor Vi espantado Que la mujer O lo que fuera aquello Me seguía corriendo Estaba velozmente detrás mío Toda cubierta de sangre Y su cara Se había transformado horriblemente Cuando aceleré más Aquella cosa Empezó a andar en cuatro patas Casi me alcanza Pero finalmente La dejé atrás Había escapado Pero ya no me sentía a salvo Estoy seguro Que va a venir por mí Usted me cree, ¿no? Le creo La noticia De los policías Despedazados Sigue recorriendo Los informativos Así que usted estuvo allí ¿Alguien más lo sabe? Preguntó Augusto No, nadie Nadie Ya estaba presintiendo algo así Mire Lamentablemente No está equivocado Seguramente vendrá por usted Anda tras su terror Tras su miedo Eso fortalece a un ser así Esa mujer Voluntariamente Habrá aceptado a un demonio No estamos hablando del diablo Tampoco un demonio así Posee un poder Que no se pueda combatir Lo voy a ayudar Lo mejor va a ser Que se quede aquí Esta casa es muy segura Están anunciando una tormenta Para esta noche Seguramente vendrá con el mal tiempo Pero lo vamos a enfrentar juntos ¿Le parece? Sí, muchas gracias La tarde ya comenzaba a oscurecerse Porque unas nubes oscuras Se iban amontonando en el cielo Crecía la noche Y con ella la tormenta Ya se oían truenos Romario Tenía los nervios destrozados A Augusto Tenía que hacer algo Para calmarlo Su demoníaca visita Estaba cada vez más cerca Romario Venga aquí Le dijo Augusto Que se encontraba parado Frente a la ventana Ya vino Preguntó preocupado Romario Y se levantó rápido Del sillón donde estaba No, tranquilo Quiero que vea esta ventana Ve el grosor de las paredes Y mira eso Esos barrotes Son de acero Hay prisiones con barrotes Menos apretados Y gruesos que estos Los vidrios no son comunes Son laminados Como los de los parabrisas Pero más fuertes Ahora le voy a mostrar la persiana Como ve Es metálica Y se engancha ahí abajo Solo esta persiana Podría detener a un intruso Y están los barrotes Y el vidrio blindado Esta casa Fue construida por alguien Un poco paranoico O por alguien Que tenía algo muy valioso Que proteger En realidad no lo sé Pero como sea Esta casa es invulnerable Lo que lo persigue a usted No va a poder entrar Qué bien ¿Y las puertas? Dudó Romario Augusto fue hasta la puerta Y la golpeó con el puño Es acero de 5 centímetros Y mire las bisagras Por ahí no pasa nada Y además Tengo otra cosa Que nos va a proteger Espere acá Siéntese de nuevo Ya vuelvo Romario Romario Se sintió un poco más seguro No lo había notado antes Por su estado de nervios Pero era obvio Que aquella casa Era una pequeña fortaleza Augusto volvió Con un libro Que parecía ser muy viejo Era un manuscrito Le voy a hacer una pregunta Le dijo Augusto Y se ubicó En un sillón enfrentado Dejando el libro En el posa brazos ¿Ha tenido usted Un objeto muy querido? Un objeto Con el que pasara mucho tiempo Cualquier cosa Algo que un día perdió Lo robaron No entiendo por qué Me lo pregunta Pero sí Tuve muchos años Un reloj de cuerda Y lo perdí Bien ¿Cómo se sintió Luego de perderlo? Lógicamente mal Sentía que me faltaba algo Y era así Le faltaba el objeto Y la energía Que había depositado en este Porque sin saberlo Depositamos energía En nuestros objetos Más próximos Sobre todo A los que les prestamos atención ¿Entendió? Sí Nunca lo había pensado Pero es lógico ¿No? Así es Lo que tengo acá Este libro Es el diario personal De un padre católico Que hizo varios exorcismos Todos exitosos Este libro Tiene parte de su energía Lo tuvo casi toda la vida He estudiado mucho Sobre el poder de los objetos Y por todo lo que sé Le aseguro que este es muy poderoso Lo voy a desarmar con mucha pena Porque la situación lo requiere Si pegamos sus hojas en las aberturas Nos va a brindar una protección extra Excelente Se emocionó Romario Pero el entusiasmo duró poco Está bien, pero Aunque esta noche Esa cosa no puede entrar ¿Qué voy a hacer después? No voy a poder estar siempre acá No lo va a necesitar Le explico El asesinato de los policías Fue hace varios días Por lo que no creo Que al demonio Le quede mucho tiempo aquí Los cuerpos poseídos Se deterioran rápidamente No duran Los adoradores del diablo Son tontos Creen que les va a dar poder Cuando en realidad Solo firman su sentencia de muerte Y un pasaje de ida al infierno A esa mujer Ahora un engendro No le debe quedar mucho Ah, bueno Es un alivio Sí Pero por otro lado La tormenta que se aproxima Le va a dar mucha energía Y va a ser todo lo posible por entrar O por hacernos salir ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me persigue? Se desmoronó de nuevo Romario Y se echó hacia atrás en el sillón Con las manos en la cara Seguramente lo persigue Porque el terror que usted sintió Aquella noche fue muy fuerte Y eso es como un manjar Para el demonio Pero seguro Lo persigue Porque usted Vio al diablo a los ojos Pero no se rinda Vamos a sobrevivir esta noche Ayúdeme a pegar estas hojas Tome estas Y Augusto le dio medio libro Y un rollo de cinta adhesiva La tormenta ya estaba encima de ellos Relampagueaba Y tras una luz blanca Estalló el primer rayo La tempestad Se precipitó sobre la casa Pero en el interior El sonido llegaba apagado Como lejano Porque hasta el techo Era muy grueso Augusto pegó una hoja En una de las dos ventanas De la sala Otra en la puerta En la siguiente Estaba Romario Pero en vez de pegar la hoja La dejó caer en el suelo Estaba petrificado Mirando hacia afuera Cuando Augusto lo notó Se acercó Y miró hacia donde lo hacía Romario El demonio estaba afuera Lo miraba A través de los ojos Inyectados en sangre Lucía mucho más horrible Ya no le quedaba cabello Y tenía toda la piel flácida Blanca Y al sonreír con malicia Se le caía el labio inferior Hacia un lado Romario Ya llegué El ser demoníaco había llegado Augusto y Romario Vieron a la repulsiva mujer Aferrarse a los barrotes De la ventana El espantoso ser Forceigió contra los barrotes Pero a pesar de su fuerza sobrehumana Se necesitaba mucho más Para moverlos en un primer intento Porque el demonio Tenía toda la noche Y eso los asustaba más Augusto apartó a Romario De un empujón Tomó la hoja del diario Y la pegó en la ventana Como esperaba La energía del cura exorcista Repelió a la criatura Lo que antes fuera una mujer Se apartó en dos pasos Como asqueada por algo Después Se agachó para tomar impulso Y se precipitó hacia la ventana Pero fue contenida Por una fuerza invisible Y lanzó un grito aterrador De impotencia y rabia Ahora Tenían que hacer lo mismo En todas las aberturas No podían confiar Solo en la fortaleza De la estructura Romario Hay que pegarlas En las otras habitaciones También Le gritó a Augusto Romario estaba petrificado De miedo Augusto lo tomó De la solapa del abrigo Y lo sacudió Reacciona Romario se sobresaltó Lo miró a los ojos Pero solo se quedó allí Mirando como un idiota Augusto lo soltó Salió corriendo por el pasillo Entró en la habitación siguiente Y pegó una hoja en la ventana Bajando después La persiana metálica Le quedaban tres habitaciones más Y la cocina La tempestad Ahora rugía por todos lados Y el relampaguear Y los truenos Eran constantes Cuando Augusto Entró en otra habitación La poseída Ya estaba en la ventana Y tironeaba de los barrotes La endemoniada criatura Lo vio Y antes de que Augusto Pudiera hacer algo Ese engendro maligno Deslizó una mano Entre los barrotes Y arañó el vidrio Con movimientos rápidos Pero el vidrio resistió Entonces Augusto Pegó otra hoja Y la energía de esta Hizo que el demonio Se apartara La situación Ahora era una carrera Que Augusto No podía ganar solo Cuando llegaba a una habitación La abominación Ya estaba en la ventana Intentando arrancarla El hombre trataba De no mirarla directamente Porque aquellos ojos rojos Eran maldad pura Una maldad Que quería penetrar el alma Y era la maldad De innumerables tormentos Y atrocidades De sufrimiento sin fin Aquellos ojos Eran dos aberturas Al infierno Gracias a la fortaleza De la vivienda Augusto consiguió Pegar la última hoja Cuando volvió a la sala Romario Estaba ocurrucado En un rincón Estaba sentado En el suelo Con la cabeza Entre las rodillas Meciéndose Y balbuceando algo El tipo no tenía Ni un poco de autocontrol Era inútil hablarle Un rayo estalló muy cerca Y las luces parpadearon Era frecuente En aquella zona Que la electricidad Se cortara Durante una tormenta intensa Augusto fue hasta su cuarto Y volvió Con un par de linternas Y un farol a baterías Ahora Encontró a Romario de pie Estaba blanco Como un papel Están golpeando a la puerta Dijo Romario Efectivamente Golpeaban la puerta Como llamando Augusto se arrimó Y escuchó Deteniendo a Romario Con el brazo extendido Y luego le ordenó Hacer silencio Con un gesto Hola Necesito ayuda Por favor Necesito ayuda Pueden abrir Dijo una voz de niña Desde afuera Es una nena Opinó Romario No Es un truco De la poseída Es el demonio Que tiene dentro No hay que hablarle Le dijo Augusto Ayúdeme por favor Acá afuera Hay una mujer muy fea Por favor Déjeme entrar Insistía la niña Como no abrieron la puerta La voz dejó de insistir Era un truco del demonio Como ahora Los dos estaban atentos Escucharon arañazos En la pared Y los arañazos Subieron hasta el techo Después Escucharon pasos arriba Los pasos Resaltaban sobre el estruendo De la tormenta Y parecía que algo Muy grande Caminaba por el techo Después Volvieron los arañazos Esta vez corriendo A lo largo de la pared Tras el cañonazo De dos rayos Solo escucharon El sonido apagado De la lluvia Aquella ausencia De ruidos Resultaba más aterradora Aunque no sabían Que estaba haciendo El ser infernal Que tramaba En medio de la incertidumbre Se cortó la luz Augusto Encendió el farol Lo colocó En el medio de la sala Romario empezó A girar Iluminando con la linterna Los rincones Creo que es un buen momento Para rezar Y lo invitó A sentarse En el suelo Romario se sentó Pero no siguió Su consejo Repentinamente Una voz surgió Desde el otro extremo De la casa Romario Voy por dos Está adentro Gritó Romario No puede ser Dijo Augusto No pudo entrar Sin hacer ruido Preparate Para sufrir Amenazó la voz Y ya se escuchaba Mucho más cerca Avanzaba por el corredor Romario dio unos saltos Hacia la puerta Augusto intentó Detenerlo Y le gritó No lo hagas Es lo que el demonio quiere No salgas Tenemos que huir Mientras los dos Forcejeaban frente a la puerta La horripilante figura De la poseída Apareció en la sala Desde la oscuridad Y lo llamó Con un gesto en la mano Como lo hizo Con los policías Romario lanzó Un grito desesperado De horror A la fuerza Hizo a un lado Augusto Destrabó la puerta Y salió corriendo A la calle La poseída Desapareció de la sala Nunca estuvo allí Era otro truco Augusto Supo que ya no podía Hacer nada más Por Romario Lo vio alejarse A la carrera Cerró la puerta Y la trabó Enseguida Escuchó un grito Desgarrador La poseída Ya estaba Sobre Romario Después retumbaron Uno tras otro Los truenos Y la tormenta Rugió allí Pasó el resto De la noche Rezando Antes del amanecer Escuchó sirenas Y frenadas Habían encontrado Un cuerpo La tormenta Había disminuido Junto a la oscuridad Cuando todo Todo quedó claro Augusto Espió por las ventanas Había policías Alguien del noticiero Y curiosos Al por mayor Un rato después Un policía Golpeó su puerta Buen día Saludó Augusto Buen día señor Estamos haciendo Averiguaciones En todas las casas De la zona Durante la noche Escuchó O vio algo inusual Además de la tormenta No escuché nada Sí Fue una tormenta terrible El policía Se levantó la gorra Y mirando hacia la escena Dijo más de lo que debía Alguien encontró El cadáver de una mujer Por el estado En el que está Diría que murió hace días Seguramente La arrojaron ahí Aprovechando la tormenta Si es que la mataron Quién sabe dónde fue Si recuerda algo Llámenos por favor Y el oficial se fue Augusto Ahora sí Estaba sorprendido ¿Dónde estaba El cuerpo de Romario? No podía haberse salvado El demonio lo había atrapado Mirando a los curiosos Que andaban por el lugar Reconoció un rostro Era Romario Lucía bastante mal Tenía el pelo Casi todo blanco Había vendido su alma Por unos días más de vida Y una promesa falsa Las miradas de ambos Se encontraron un instante Romario sonrió Asquerosamente Augusto entró Y cerró la puerta Durante la noche Lo había sospechado El diablo No era la mujer El diablo Era Romario Y él Lo había mirado A los ojos Go 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 La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hola Héctor, buenas noches, te cuento mi historia paranormal, estábamos en, hace poco fue en Córdoba, fuimos de vacaciones, somos de Campana, fuimos a Córdoba, al Hotel Eden, en ese hotel es un hotel abandonado que supuestamente hay fantasmas y todas esas cosas. Bueno, nosotros, yo había ido con mi mamá y mi papá y no es algo, ahora no está todo, con muchos turistas y en ese hotel que está abandonado es un lugar turístico que puede la gente entrar y todas esas cosas. Bueno, yo entré con mi papá y mi mamá y bueno, entré con... cuando entro con mi mamá en una habitación había un teléfono. Bueno, esas cosas no se pueden tocar. Mi mamá agarra el teléfono y yo le saco una foto, como para una foto y se lo puso en la oreja el teléfono. Y cuando ella se lo puso en la oreja, le dijeron unas palabras, no se acuerda qué palabras eran, pero eran... eran palabras de alguien que... que no era así de acá, era como que le dijeron algo que no se acuerda. Fue como algo feo, lo dejó rápido el teléfono porque nos asustamos y nos vinimos. Pero es un hotel abandonado de... de corre el famoso... el famoso... Hotel Edén. Sí, bueno, esa es la historia, espero que tengan una buena noche. Hashtag de 2024 Pop Radio. Sí, el Hotel Edén que tiene tantas historias. Voy a pasar las vacaciones ahí, Dios mío. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Sofía. Hola, Sofía. ¿De dónde sos? Somos de Mendoza. Bien, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Buenas noches. Bueno, mi historia es... es algo paranormal, o sea, desde el más allá, yo... mi marido es chofer de camión. Estábamos entrando a cargar al monte. No teníamos señal, tipo 7 de la tarde, yo presiento algo. Como de... porque mi abuelo estaba enfermo. Le digo a mi marido, este... pasó algo con mi abuelo, y mi marido me dice no... que no piense así, que no pasaba nada malo. A todo esto, en el monte no había señal. Salimos como a las 6 de la mañana, agarramos señal. Y digo yo, este... vas a ver que cuando salgamos, voy a tener muchas llamadas, mensajes, de que algo malo le había pasado a mi abuelo, como que yo había presentido. Y bueno, cuando salimos, agarró señal, era cierto, tenía llamadas perdidas de toda mi familia, que mi abuelo había fallecido. Yo viajé a despedirlo, todo esto, a la semana, yo estaba durmiendo, pero en mi sueño, él se vino a despedir. ¿Cómo se despidió? ¿Qué te dijo? Tan real, que él vino, así tal cual lo enterramos, con la ropa esa que lo enterramos, llegó a la casa de mi mamá, habló conmigo, se despidió, me dijo que él estaba bien, y me pidió que lo acompañara hasta la puerta del cementerio. Era algo tan real, que yo lloraba en mi sueño, y mi marido me despertó, porque me dice que yo estaba llorando desconsoladamente. Me levanté, y estaba bañada en lágrimas, pero fue algo tan real, que él llegó, me dijo que él estaba bien, que no llorara, que se vino a despedir de mí, porque no alcanzó a despedirse, y me pidió que lo acompañara hasta la puerta del cementerio. ¡Qué locura! ¿En el sueño lo acompañaste? Lo acompañé hasta la puerta, y me dijo, hasta acá nomás, de acá yo voy solo. Y de ahí no soñé más con él, me quedé más tranquila, porque me dijo que él estaba bien, como que él no alcanzó a despedirse de mí. Porque él, antes de que él falleciera, yo hablé por teléfono con él, y él me dijo, yo te espero, porque yo ya iba, ya tenía planes de viajar para Salta. Impresionante, Che, lo que contaste. Te mando un beso grande, gracias por compartirlo. Bueno, no, de nada, hasta luego. Chau, hasta luego. Cuando un ser querido muere, hay mucha gente que tiene este poder extrasensorial, telepático, de saber unos instantes antes sobre la muerte de alguien puntual. Y después tenés la gente que siente como el espíritu, el alma del ser querido, se viene a despedir. Porque huele en su aroma un perfume, olor a cigarros, y la persona fumaba, o no hay explicación, pero tienen certeza de que es la persona que murió la que se vino a despedir. Son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo, en este super jueves, 16 de diciembre. Para hablar conmigo en estos últimos minutos, en esta recta final, escribí la palabra vivo, mandala al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Últimos minutos. Hola Héctor, buenas noches a todos. Estoy escuchando la radio. Y resulta que, bueno, estoy teniendo una serie de sucesos, desde que compré una máquina, resulta que yo tengo taller, y bueno, había salido una publicación de unas herramientas que me venían bien, unas máquinas. Resulta que era un taller que cerró, el taller ese cerró, y porque falleció el dueño, un hombre grande, que era Tornero. Resulta que la hija publicó todo, y ella no tenía ni idea de qué máquinas eran, y bueno, compré a muy bajo costo varias herramientas, y entre ellas una máquina. Me traigo la máquina, la instalo, muy contento de la nueva adquisición. Y bueno, empecé a trabajar y no me salían bien los laburos en esa máquina. No sé por qué no me salían bien, o me lastimaba. Siempre era para renegar. Hasta que empecé a escuchar ruidos en el taller. Y como que alguien estaba mirándome siempre, siempre observándome. Hasta que una noche escucho, porque yo tengo taller en casa, y el taller está pegado a la casa. Escuché un ruido de la máquina que se prendió sola, y era esta máquina. Y así varias noches se prendía sola. Se prendía sola, las cosas alrededor de la máquina todas desparramadas. Yo tengo muy ordenado el taller. Y resulta que al lado de la máquina todas las mechas, todos los accesorios, porque es un agujereador de banco. Siempre todo es acomodado. Y un día estoy trabajando en la máquina y siento que hay alguien al lado mío, me dice, está mal. Pero fue una voz, un vozarrón de un hombre grande, y sentí como la respiración al lado mío. Y ahora la publiqué, porque la verdad es que me cansé de eso, y sinceramente la sensación es muy fea. Bueno, les mando un abrazo. Charly, de José C. Paz. Gracias, Charly. Sí. También, ¿no? Los objetos que conservan memoria sobre sus anteriores dueños, sobre todo si murieron. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Omar. Omar, te escucho y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mira, Héctor, esto me pasó hace 15 años, más o menos. A ver, no es tan tremendo comparado a las cosas que escucho en tu programa, pero a mí me impactó un montón durante mucho tiempo. Yo estaba una noche mirando televisión, sentado en lo que sería el descanso de una escalera, o sea, tres escalones, un descanso, y luego la escalera subía hacia la parte alta de mi casa, la casa que tenía en ese momento, y mi pareja se había ido a acostar, yo estaba solo, mi hija dormía, y estaba mirando TV, y de repente siento en lo que sería la oreja del lado derecho, alguien que me dice Omar, o sea, que me susurra, Omar, y siento el calor, viste cuando alguien te habla acerca, que emitimos calor por la boca, que mandamos calor, bueno, ese calor lo sentí. Bueno, yo tenía mucho miedo, la verdad que no me animaba a girar la cabeza, pero en ese instante tenía como ganas de llorar, miedo, ganas de salir y correr, entonces giré la cabeza como pude, y no había nada, miré para arriba la escalera que se iba hacia la oscuridad del primer piso, y no vi nada, y la verdad que me recagué todo, apagué la tele, me fui al baño, y me miro en el espejo, y tenía la mitad de la cabeza, la mitad de los pelos de la cabeza todos parados del lado de eso donde me habían hablado, y los pelos también todos parados. Fue solo eso, nunca más pasó nada, pero me costó dormir durante un montón de noches, un montón de tiempo, me pasaba que estaba por la casa y miraba para la escalera que daba para los dormitorios, o sea, era un lugar cotidiano que nosotros íbamos todo el tiempo, pero tuve durante mucho tiempo mucho miedo, y nunca más pasó nada, fue solamente eso, pero fue muy loco, muy loco realmente. Seguro, gracias Che por compartirlo. Un abrazo Héctor, gracias por la radio. Gracias por escucharnos, comentalo por favor, la única manera de ayudarnos es esa, contale a todo el mundo que estamos en el pop. En esa estamos. Gracias Che, un abrazo. Un abrazo Héctor, chau querido. Chau chau, historias verdaderas contadas por vos, por protagonistas como vos. Hola Héctor, soy Alejandro de Bernal, yo los escucho siempre hasta las 12 de la noche. Mi historia, no sé si es paranormal, fue en el año 94 o 95, cuando vino Marilyn Manson. Yo lo grabé en vivo en un cassette, lo habían pasado por una radio conocida. Habían tocado dos o tres temas. Marilyn Manson se había cortado con una botella el pecho y se suspendió. Al otro día lo puse para escucharlo y de repente el enchufe se empezó a quemar, como si hubiera una sobrecarga de energía. Me asusté un toque. Me pasó por la cabeza que este tipo hizo un ritual demoníaco. Ese mismo día rompí el cassette. Mi historia es real. Héctor, muy buenas noches para todos. Mi marido sueña que está internado en coma y él se ve sentado al lado de la camilla, donde él mismo está acostado. Nadie lo visita, solo su abuelo, que ya murió hace más o menos tres años. Hace tres días que viene soñando lo mismo. Soy Nadia de Varela, el programa está genial. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Pablo me llamó. Hola, Pablo. Recibí la llamada yo. Sí, sí, por eso estás en el aire. Contame tu historia. ¿Cuál es tu historia? El otro día, creo que te la pasé por WhatsApp. ¿La pasaste escrita? Sí, sí, sí. Y no me la pasaron. ¿No me la querés contar ahora? Dale, dale, te cuento. Sabés que... Aguérdame un segundito. Sí. Te mandé un dibujo, ¿lo viste? Mirá, no vi nada, por eso te pregunto. Contame la historia y vamos a buscar después a tu chat de WhatsApp el material del que me hablás. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, la puta madre? Nos cagó, no nos dio tiempo. No nos dio tiempo a tirarle la bomba. Pero me quedé... Ahora busquemos, por favor, en el WhatsApp qué es lo que nos mandó. Porque me dejó... Me dejó raro este mensaje, ¿no? Dios. Héctor. Sí. Y toda la banda. Nada, quería decirle que es tremendo lo que han hecho con su programa. Totalmente. Dan ganas de apagar la tele. Dan ganas de que dé el programa de La Vuelta y La Trasnoche todo el día. Porque es de lo más entretenido y encima está genial por donde lo escuches. Así que nada, sigan así y no cambian nunca. Un abrazo grande. Gracias, loco. Gracias, gracias por tu mensaje. 11-27-84-1073. En vivo tus historias. Héctor, buenas noches. Mi historia es real. Y pasa en mi casa. En mi casa, yo vivo en caseros partido de 3 de febrero, aparece una novia. Una noche, saliendo de la habitación para el baño, quería tomar un poco de agua, entonces iba a pasar por el baño y después iba a la cocina. La encontré parada ahí delante mío. Me di la media vuelta, no fui al baño, entré de nuevo a la habitación y dije, no, no lo puedo creer. Así que salí de nuevo y ya no estaba. Un abrazo. La noche paranormal es lo más. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Bueno. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. En Twitter, últimos minutos. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Héctor, mi caso es de hace 30 años. Con un amigo nos quedamos en un club, esperando que se hicieran las 12 de la noche. Ya decían sobre un hombre, habitué del club, que era el Lobisón. Esto pasó en Rincón de Milberg, Tigre. Esa noche había luna llena y por eso nos quedamos a esperar. Al llegar el horario, este señor se va, caminando por una vereda muy angosta, que tenía zanjas de ambos lados. Se metió entre las plantas y acto seguido aparece un perro negro, enorme, pero enorme, que nosotros, los vecinos del lugar, no habíamos visto nunca. El perro nos miró y en ese instante salimos corriendo. Quienes son vecinos viejos de Rincón, saben de Carpincho. Este señor que era muy bueno, medio borrachín, que se convertía en Lobisón. Soy Juan Fernández, y esto lo viví, real. Hola, buenas noches. Bueno, mi historia es, hace unos años falleció mi mamá y me quedé solo en mi casa. Pasaron meses desde que falleció y bueno, me pasaron dos o tres cosas, pero esta fue la más... la más fuerte para mí, y bueno, resulta que estaba durmiendo en mi pieza, y empecé a escuchar de... era una noche de verano, y dormía con la ventana abierta, y bueno, empecé a escuchar de... como que había como una cómoda adentro de los cajones, como que rajuñaban o pasaban los dedos, las uñas, las manos. Y yo, bueno, digo, debe ser capaz que se metió alguno. En esa época había muchas... muchas ranas, muchos sapos, digo, capaz que se metió algo adentro de... abajo de un mueble, algo que... o alguna, no sé, una rata, algo, digo. Bueno, empecé a abrir los cajones, no había nada. A la media hora, me apuesto, otra vez lo mismo. Y ya... fui a abrir los cajones con un... con un palo, con algo, di vuelta todos los cajones, y después lo escuché adentro del placar. Pero ya atrás de la puerta, y ahí ya... de ahí ya me fui de la habitación, y bueno... a los dos, tres días ya... ya no entré más ahí, pero bueno... no sé qué... esa fue mi historia. Gracias, saludos, muy buena la radio. Héctor Rossi, en la POP-101-5. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, habla Jorge. Hola Jorge, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Cómo estás, Rossi? ¿Todo bien? Bien, por suerte, che. Bueno, lo que te voy a contar, esto pasó en el año 88-87. Estuve en un exorcismo. Ah, bueno. Con un amigo mío de la infancia, trabajábamos casi juntos en el mismo lugar. Él se había salido más temprano, y éramos muy amigos con él. Y él salió más temprano y se fue a la casa, y cuando yo llego del trabajo, me dice mi mamá que estaba descompuesto. Entonces me voy a verlo. Y cuando llegué, lo encontré tirado en una cama grande, o sea, en la cama de la madre, con el padre, la madre, la hermana, un vecino. Y fuimos yo y mi papá a ver qué es lo que le pasaba. Y yo cuando lo encontré, lo encontré con los ojos todos blancos, y tirado en la cama así, con los ojos blancos, y decía cosas, hablaba en un idioma medio raro. Y él pedía por mí, que vaya yo, que vaya yo, que quería estar conmigo. Y yo le decía, ¿qué te pasa, Jorjito? Le decíamos, Jorjito, o Cebollita, le decíamos. ¿Qué te pasa, Cebollita? Le decía. No, me siento que me vienen a llevar, me vienen a llevar. Ahí viene, ahí viene. Y se empezaba con una fuerza terrible, se empezaba a saltar arriba de la cama y peleaba con alguien. Peleaba con alguien y decía cosas feas, cosas raras. Y no lo podíamos sostener entre todos, entre el padre, mi papá, el vecino, yo, la madre. No lo podíamos sostener porque se lastimaba. Se golpeaba contra la pared, contra la cama, se golpeaba la cabeza y largaba como un tipo de espuma por la boca, pero siempre, claro, y siempre con los ojos en blanco. Y no sabíamos qué hacer nosotros, ¿viste? La verdad que era la primera vez que hacían ellos. Yo no era tan chico, pero más o menos tenía casi 20 años y no sabíamos qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La madre no sabía qué hacer. Entonces una señora vecina le dicen, ¿por qué? Había una señora que era curandera. Pues dice, este chico algo le pasa, dijo a otra vecina. Entonces hay que llevarlo a un curandero. Y nosotros vivíamos en Varela y lo llevamos a Verazategui, donde había una señora que curaba. Bueno, cuando llegamos ahí, no podíamos meterlo adentro del auto por la fuerza que tenía. Yo me acuerdo que levantaba las piernas. ¿Cuántos eran que lo querían retener? Y era mi papá, el padre, la madre, yo, el vecino. Éramos como cinco o seis personas grandes. Sí. O sea, de... Sí. Sí. Uy, uy, uy. Y ahora te... Y lo perdimos. Y perdimos la comunicación. Bueno. No es casualidad cuando se hablan de estos temas, interfiere... Interfiere en energías oscuras, hay que decirlo así. Hoy el programa tuvo mucho de... Demoníaco en lo que hablamos. Si les parece bien con esta historia, vamos a salir del clima paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073. El WhatsApp de la noche paranormal. ¡Oye, Héctor! ¡Héctor! Sí, apaga la tele, loco. Apaga la tele, cornudo. Dale, corneta, apaga la tele. Apaga la tele, escucha la po, guacho. Dale, gato, apaga la tele, pone paranormal. Dale, Héctor, dale, Héctor. Empieza la otra noche, pa. ¡Paranormal! Apaga la tele, chabón. Apaga la tele, bolsa de cuernos. Bueno. Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Sí. Y el cielo de un color indescriptible. ¡Paranormal! Me hace reír este chabón. Te mandé fotos, te mandé video, te mandé audio. Llegaste a las 12. Hoy 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 llegaste a las 12. ¡Paranormal! Bien, loquito. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super jueves 16 de diciembre? Últimos minutos. Yo llegué a las 12 de la noche, Héctor, con vos. 11-27-84-1073. Vamos, loco. Vamos, loco. Apagá la tele, careta. Poné la pop. Dale, loco. Estamos todos re locos. Estamos re locos, amigo. Apagá la tele, careta. Y sí. Apagá la tele, papá. Apagá la tele. Poné la pop. Por favor. Aguante la noche, vos. Apagá la tele y no seas careta. Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo te va? Bien, loco. Ya sé que te escucho. Soy nuevo. ¡Paranormal! ¡Nuevo! Hacemos un video retomando a casa, llegando a las 12. Excelente, loco. Te mando un abrazo. Mañana te escucho. Soy Leo. Dale, loquito. Mañana estamos en vivo viernes. ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Quiero un video al WhatsApp Paranormal al 11-27-84-1073. ¿Quién llegó a las 12? Héctor, decime cuál es la radio acá en Terrio. Uy, no tengo idea. Pero si no, en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Héctor, tú llegué a las 12 con vos. Vamos, Paranormal. Vamos, loco. Vamos, vamos por más. Vamos por más, guachín. Dale, loco. Oye, Héctor. Sí. Héctor. Esta noche no se duerme, Héctor. No seas careta. Nosotros apagamos la tele porque directamente no anda. Y te escuchamos. Muy bien, loco. Hola, Héctor. Buenas noches. Llegamos hasta las 12 con mi hijo, Santiago. Excelente. Buenísimo. Hola, Héctor. Llegamos a las 12. Estoy yendo a mi casa con el taxi. Paranormal. Nos vemos. Buen programa. Chau, loco. Aguante, Héctor. Llegamos a las 12, papá. Como siempre. Como tiene que ser, loco. Vamos, que hasta llegar primero no paramos. Vamos, por eso. Acá estamos con mi señora que está cosiendo. Muy bien. Y te escuchamos siempre. Aguante la paranormal. Sin serio. Apagá la tele. No seas careta, ¿querés? Héctor. Sí. El toque de tortuita. Llegué a las 12 de la noche. ¿Quién llegó a las 12? Héctor, llegué a las 12 y no me llamaste, Héctor. Bueno, mañana te llamo. Vamos, Héctor. Vamos, loco. Llegamos a las 12. Dale, loco. Héctor, Héctor, no te vayas. Héctor, por favor. ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Saben que pueden seguir usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Pueden seguir tuiteando numeral de 20 a 24 pop radio. Y ya saben, nos ayudan un montón. Si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail, tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche. Que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio. De lunes a viernes de 20 a 24 pop radio. Héctor, tenés que pedirle a algún oyente que los pase a nafta, ¿viste? Porque andan medio lento, parece. Bueno. Chicos, ¿vieron qué noche hoy? El cielo de un color indescriptible. Eso es rey. Vamos, Héctor. Soy Matías, chofer de Alíos 129. Sí. Toda la noche pongo la radio desde que salgo hasta la plata. Excelente, loco. Llego a retiro y termino la radio. Escuchando a ti, amigo, todas las noches. Como tiene que ser, loco. La gente queda asombrada cuando baja. Apagá la tele, careta. Aguante la pop. Acá estamos escuchando, volviendo a casa en el auto. Excelente. Aguante la pop. Bien fuerte los volúmenes. Apagados todas las teles. Dale, editor. Dale para adelante. Dale, guacho. Vamos, vamos a los rey. Vamos, Héctor. Vamos, loco. Nos sorprendiste, ¿eh? Sí, sí. Ven ahí, amigo. Saludos, Capó. Héctor, buenas noches. Excelente programa. Para no, Paco. Llegué tranquilo, llueve parejo. Sí, señor. Qué buen relato, qué bien contado lo de la mujer del casco de estancia del Jardín de Infantes. Muy bueno. Aparte, se notaba que la tipa, lo que contaba fue así. Fue posta, odio. Odio. Muy buena radio. Buena. Hola, Héctor. Hola. Yo te vaticino a un gran futuro. Para no, Paco. Es muy atrapante cómo contás las historias. O sea, ya hay que algunas sean muy asquerosas, pero gracias por estar. Gracias. Gracias a vos. Héctor, buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia, para mona, para todos. Vamos, loco. Sí. Hay dos historias que veo que se repiten como un patrón cada tanto. A ver, a ver, la del cementerio y la piba, la de la campera, acordate. Con menos frecuencia es la de la muchacha que se conoció en el baile y después está muerta. La campera y que en realidad estaba muerta. La otra, que me parece menos creíble todavía, es la de esa de encontré una persona, estaba vestida así, así, le pregunté, no le da miedo. Ah, cuando estaba viva así. Paranormal. Sí, sí, la mentira. Bueno, bueno. Con todo respeto igualmente, Héctor. Paranormal. Muy buen programa, excelente todas las historias. Menos esas dos, que no hay que creerlas nunca. Cabe que tenés razón. Abrazo para todos. Mirá, lo que pasa es que hacemos, ahí llegan tantos mensajes y hay tantos oyentes y sale tanta gente al aire y dura el programa cuatro horas por día que a veces no podemos frenarla. O sea, llega a salir al aire porque no podemos frenarla o porque sale en un audio que lo editamos, lo pusimos al aire y quizá el audio lo editó Rodrigo Blanco y otro audio edite yo. Y entonces, como laburamos en simultáneo, le cuento a la gente, llegan tantos mensajes a este programa que trabajamos en simultáneo. Al mismo tiempo estamos editando por distintos lugares los mensajes. Y a veces puede o repetirse una historia, cada tanto pasa, no pasa todos los días, o cuando la persona sale al aire me relata un evento que sí. Yo también pienso como vos. A veces en función de no romper el clima no digo nada. Pero bueno, sí, se habrán dado cuenta que cuando la historia ya viene medio repetida a los corto rápido, porque prefiero dejarle lugar a otra persona, ¿no? Para la tele, carita. Bueno, bueno. Hola, Ictur. Acá con mi primo escuchando La Noche Paranormal, viajando a Santa Fe. Excelente, loco. Aguante La Noche Paranormal. Aguante La Noche Paranormal, loco. ¿Me pones, por favor, al chaboncito de, chicos, chicos, ¿vieron la noche de hoy? Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible. Sí, señor, lo vimos. Vimos el cielo. Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible. Me da miedo este chabón, pero no me da miedo. Viste que hay gente que te da miedo hablando así. Este chabón me da miedo hablando normal. Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible. Nos vamos. Chao, Mauro Campañón, en la puesta al aire de Pop Radio. Estuvo Alejo Moran en la primera parte del programa. Rodrigo Blanco, editor. Gracias, Mora Carballo. Iván Cano. Lautaro Villamón en la producción. Alejandro Persia. Javier Párez. Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible. Gracias, Mora Carballo.